porque bueno cosas y demás originalmente bueno si va a realizar un directo de adventure pero no se va a poder se va a poder porque prácticamente estoy recontra hiper mega cuádruple mal dormido nivel jesucristo pero bueno vamos acá vamos a ver un rato supongo una hora o por ahí y después voy a intentar dormir o matarme o sea lo que lo que lo que pase primero no aquí acá y acá todos por cierto poco se dice el pedazo de bigote que estoy teniendo una cosa increíble se puede ver vamos a ver hasta dónde llega la enfermedad pero bueno hola a todos qué carajos jorge con eso o sea sobre qué será esta charlación no tenemos temas para hablar afortunadamente de hoy tenemos temas barteros para hablar antes cosas interesantes así que nada no hay más tardes no serían buenas noches acá en mi región en mi país pero bueno y ahora qué pasó con este mal nada siempre pasan cosas con este mal eras tan joven el año pasado y bueno uno envejece no o sea te dejas el bigote te dejas todo esta porquería de acá y ya está básicamente tenés unos 10 años más encima y y estás de puta madre y que se resúbe probablemente sí pero bueno hasta que el patamón confirmó que 20 20 secuela dentro original no simplemente pasa que el guión de 20 20 es una mierda y está escrito con los pies es todo cortarte el pelo y tú su poder y juventud viste no me quito todo estoy totalmente destruido destruido hola vamos cómo estás bien puede decir que tenemos adquirió su forma forma final de bellas artes ahora tiene el pelo pelo rosado así que ya está ya está he llegado a mi última etapa bien hecho no puedo subir más que esto en la escala de la vida está tenés rapado a los costados totalmente perfecto listo en cuanto a que es importante tenerlo también sí sí o sea están están cortos no rapados rapados no entonces no llegaste a la máxima etapa no llegaste a la máxima etapa todavía la siguiente la siguiente vez puedo llegar aún más a mi etapa final como yo ya tengo el look de camionero que es lo que me gusta para estar tranquilo y ya tengo el bigote y todo forma final no todavía no porque no sé qué tanto puede crecer o sea como voy a estar a empezar voy a comer de forma saludable seguramente eso afecte mi medio facial también haciendo ejercicio así que no vamos a ver que si comes bien tu pelo se pondrá bonito no eso ya lo sé o sea el punto acá es ver hasta dónde va a llegar ¿no? que ya he notado no sé si notaste ahora que porque hacía tiempo que no me dejaba el bigote ahora mi bigote llega hasta acá antes no llegaba hasta acá antes llegaba hasta acá nada más ahora llega hasta acá entonces nada es gracioso ¿no? pero claro tendría que verte ¿no? pero lo que digo es que tipo igual sí sí hay cosas que puedes comer para que crezca el pelo obvio sé pero lo que digo es que me asusta un poco la reminiscencia creo que la palta es buena no vamos a comer palta sabe a basura sabes que el tema de la palta es que no sabe absolutamente a nada se supone que le pongas limón y sal sí ese es el tema con esas comidas son bullshit es como la gente que dice no pero el arroz el arroz no sabe a nada amigos le siempre tienes que poner algún tipo de aderezo no el arroz no sabe a nada concuerdo en eso tienes que ponerle cosas para que tenga sabor lo que tiene la palta es que es sana pero bueno dijiste el aguacate ya rompe las bolas con el aguacate saco la cuestión acá es que estamos o sea el sujeto no tiene sentido alguno no cambiaste antes por el dato no no cambiaste por el dato pero bueno que iba a decir o sea me sorprende mucho que dejándolo a mermes de lado mi bebito así cada vez parece más mexicano así un pinche sad Drash afeítate pareces un adulto como lo soy vos también no pero me refiero a un mayor de de la edad que tienes en plan uno de verdad bueno eso es bueno porque si los chavos si los chavos que tienen mi edad piensan que yo soy mayor y me siguen escuchando significa que cuando tenga estado va a salir todo bien entonces ah perfecto perfecto te pones una skin y ves al tipo de público que traes los chavales dicen no este tipo no tiene la posta actualmente la edad de jubilación de youtube es 40 años así que aún te queda bastante o sea si ya me veo de 50 y está todo bien perfecto veo futuro unos 30 años acá fácil piola vamos a hablar de lo primero de hoy importante no no es lo primero de hoy en realidad pero tengo este hijo de ramil puta en twitter tengo que comentar pero tengo que sacar el pecho a ver yo no bloqueo gente porque me parece una estrategia bastante estúpida o sea estás acá es como ir a una plaza twitter para mí es una plaza es un lugar público es como ir a una plaza y que te venga a hablar un tipo y decirle no te voy a ignorar y voy a hacerte cuenta que no existís y es como no me parece la jugada más sana ni madura para ningún bando no es como que tenemos acá es como cuando terminas una relación con alguien y bloqueas a la persona instantáneamente como para decir la salida fácil como a ver terminas en buenos términos creo yo y bueno cada quien hace lo suyo no pero eso es un poco no me parece tampoco lo correcto x bueno tengo este hijo de puta es literal te lo digo gromo pasa en serio cada vez que comento algo de lo que sea pero de lo que sea te lo digo de mi vida lo que sea tiene que venir a dar la nota viste viste los comentarios de drago de drago malfoy en harry potter las primeras películas te juro te juro te juro que es drago ya sé todo sobre él el último comentario era una cosa del gato me decía quién te manda tener un gato teniendo alergias y es como no es que tenga alergias literalmente si te pone un gato en la cara unas cuatro veces tiene pelo y demás chance es muy probable que estornudes porque te está estimulando a las porquerías de tu nariz a que hagan y saquen toda la porquería que es lo que me pasó es como no tiene nada que ver una cosa con la otra pibe y bueno nada pero te juro que lo hace con todo literalmente con todo con todo cualquier tipo de cosa lo hace entonces dijimos que te silencio y no existís no existís pero seguís existiendo silenciar más educado como ignorás todo respecto a la persona exacto eso es lo que yo hago silencien silencien es lo mejor porque la persona cree que todavía se comunica con vos pero no lo hace y no puede saberlo no puede saberlo exacto el pobre muchacho no tiene la más mínima idea de que ya nada de lo que mande llegue o sea él tiene la fe de que sigue pudiéndose a Drago Malfoy pero no pero bueno pero es que amigo o sea a ver una vez te puedo pasar que tengas un comentario repelente una vez a todos nos pasa que algún día tiramos un comentario repelente porque es que es común todos somos un poco forros ¿no? pero viejo cada tweet que pongo es que tenés un problema amigo o sea no puede ser que seas así y si está viendo este directo bueno que lo sepa tiene que tiene que arreglar su actitud tiene problemas el pibe o sea así todo el mundo lo va a bloquear o lo va a silenciar y como yo soy youtuber yo no puedo agarrar y putear a alguien así no le puedo decir sos un hijo de ramil puta forro de mierda su amo el escroto y no me hables nunca más porque después quedó mal imaginate si le dijera eso si tienes que ir ahí calladito cloud denegada o sea había un meme que habían pasado por el discord este de decir que sos youtuber sin decir que sos youtuber y cujapa había puesto en el grupo no te puedo cagar a putazos porque si no uno cobra fin de mes y era como tan acertado tan correcto es como tan cierto porque claro después vos sos una persona moral y vos decís bueno pero es que la verdad que soy la verdad igual la gente ya lo sabe conmigo soy un hijo de ramil puta infeliz o sea creo que quedó claro por las peticiones enfermas las campañas y todo eso ya lo sabemos ¿no? o sea a convergencia a convergencia le quedó claro al menos o sea que recuerden se pueden suscribir al canal de convergencia buen contenido chidori dios de lore de forma neurónica lo digo en serio pero pero bueno ¿qué? ¿de verdad? no, 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 no me reía de eso digo mira Drombo no voy a pasarte algo cuando yo hablo de cosas voy a pasarte algo por discord ¿está bien? léelo, léelo ah humor de calidad pero bueno cuestión hoy agarré y empecé al fin me puse a hacer ejercicio porque estoy hecho un asco vamos a ser claros o sea no de hecho no estoy orgulloso pero no sé si se ve en la cámara estos granos que tengo da igual eso mientras hagas ejercicio no tienes que avergonzarte claro estos granos que tengo acá son por comer basura bueno claro hay diferentes tipos de cuerpos y metabolismo mi cuerpo es lo que sería un cuerpo óptimo ¿en qué sentido? si como comida chatarra esto es literal eh a las horas mi cuerpo me lo va a hacer notar de hecho esto les va a parecer estúpido pero me pasa comer comida basura me es incluso contraproducente para grabar videos se van a decir ¿por qué? porque como que se me reseca el paladar y me cuesta hablar porque no estoy generando ahí como me pasa en serio no genero ahí como que saliva bien por comer mucha lino porquería y literalmente tengo la boca reseca todo el tiempo porque tomo un montón de agua porque comí basura y porque soy un hijo de puta entonces me cuesta grabar después y también mi piel dice vamos a secretar grasa porque sos un hijo de puta y yo le digo me parece perfecto y generarte granos porque sos un hijo de puta yo me parece perfecto y uno se lo busca ¿no? y hace que tu pelo esté feo porque me parece perfecto ahí como bueno ¿alguna otra desventaja? sobrepeso buenísimo entonces nada entonces te vas a hacerte daño claro es que es eso si comes esa cosa te haces daño entonces bueno pero ya lo dejé por lo dejé de decir yo un día yo dije bueno tengo que salir a hacer ejercicio otra vez y me descargué una app para que me encuentre cosas así y demás y hice cuatro kilómetros y medio o sea bueno para empezar ¿no? mañana salgo otro ¿hay que hacer algo? sí soy una hora y pico caminando así que nada y bueno la idea es hacerlo todos los días y no dejarlo y y no morir nada si convergencia es un buen contenido convergencia vaca pero bueno nombre de la app pone cuentapasos si es la primera que sale pero bueno pero bueno ¿me recomiendas comprar me te vas a leer como mi primer iPad? sí cuando tengas opciones disponibles decentes no ahora espera que salgan occidente pero sí está chido ya asegúrate que tengo un celular NFC no como yo que no lo tengo porque si no me la paso de mierda y no lo voy a comprar así que no recuerden gente que si llegamos a los 200 patrocinadores en este directo arreglamos esto y te imaginas empezaba a pasar mira como bueno o sea es gracioso porque si te terminas comprando un virtual bracelet te están obligando a comprarte un teléfono nuevo sí es un cáncer es un cáncer 220 y nos ponemos y nos ponemos el frame de Huartanga como avatar del canal por tres meses si quieres contenido teléfono nuevo buenísimo ahora empezaba a pasar viste yo los tiro ¿no? si funciona funciona o sea si funciona funciona claramente Drash hasta ahora cuánto estás recaudando cuánto estás recaudando con el vídeo de Black ahí te digo ya mismo te digo Joaquín no sé cómo te llamas Joaquín ¿cómo se llama Drash? ¿cómo decimos? ¿qué? no te he posado no está bien gracias ya sabía que que teníamos ese tipo de relación ¿no? pero que lo digas en público que lo solidifiques no está bien no pasa nada 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 todo bien todo bien te voy a decir lo mismo después te odio oh está bien jajaja el vídeo el vídeo de Black generó cuidado no te vayas a asustar cuantía de lo que generó estoy hablando de unos números importantes que en tu vida vas a ver tanto dinero ok en cualquier proyecto que hagas en tu vida vas a ver la cantidad de dinero que está generó un dólar con 95 centavos en tu vida vas a ver esas cantidades así que me puedo soar un poco lo que digo ¿cuánto? ya te dije un dólar con 95 centavos o sea que oh no con sus buenas 28.000 views que tiene bastantes de algo supera por medio de views y todo un éxito rotundo lo que pasa que como tiene la canción del ending al final tiene monetización compartida entonces genera eso nada pero pero bueno mi enamorada personal en el animo lo sabemos todavía y el Michi ah hablando de eso sí eh hostia mi tío hoy trajo un gato un gatito ¿no? y bueno lo que damos ahora es mío y le puse Black de nombre porque es negro y no tiene más o sea Black suena chido tiene el nombre de Malote y le puse unas fotos en Twitter ahí y demás del pana y nada está ahora durmiendo en el cuarto de mi madre por cierto es el responsable de que no tengamos directo a Adventure pero claro yo me acostaba a dormir y el man agarraba y bueno primero estaba por acá por la cama todo bien normal qué sé yo después cuando dejó de dormir se quiso poner a volver con los cables de la PC y era como que no amigo no, 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 no no da yo me fui a dormir y le cerré la puerta pero el hijo de puta como es flexible pasó por abajo de la puerta y claro me claro intentaba dormir y a cada rato sentía un rrrr en el cuello y lo tenía el tipo ahí y era como flaco eh no 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 y fue como bueno esto pasó un rato hasta que hasta que inevitablemente dije bueno dormir como que se fue un poco a la mierda y tal ay pero trash tengo una queja no, no he visto fotos del miau miau están en Twitter eso es ind... es indignante que no me mandaras a mi particularmente las fotos del miau miau no, no hay tanta confianza lo siento no tenemos ese tipo de relación perdoname no trash yo te mando fotos de mi perrito claro es porque para vos estamos en segunda base pero para mi no si no es justo le mando a todo el mundo fotos a mi perrito ves mucha confianza trash trash quiero una foto del miau miau no, eso es segunda base ya te dije no, la demando mirá llegar a segunda base tiene otro tipo de connotaciones y no estamos ahí pero no se puede no se puede no se puede perdon veremos pero pero te odio te la tenes conformada con el estado y lo que esta en publico y lo que esta en publico no con trash porque eres trash sos malvado así no voy a volver no voy a volver a mandarte fotos de mi perrito oh no me voy a perder de lo mas maravilloso del mundo no voy a poder vivir a partir de ahora me voy a tener que suicidar no, cuidado si que iba a decir me gusta este gato porque es el tipo de gato que son todos peluditos que tienen el pelo así ya saben el tipo de gato no tienen el pelo fin finito y duro y esa mierda así que nada así que esta chido y black osea black es el típico gato de mala suerte ojos amarillos todo negro tiene onda encima cuando vino a la casa se puso como un paranoico buscando como poder irse a la mierda mirando por la ventana de manera desolada todo el tiempo y al mas mínimo ruido se ponía a mirar para todos lados osea bien tiene una actitud decente osea le voy al muchacho y solamente viene con vos cuando lo ignoras osea dame cariño no me ignores osea romperon para las bolas pedazos de mierda perfecto osea que es el mejor tipo de gato del mundo y tal así que bueno es edgy correcto eh mira mi tío me dijo que es macho pero creo que es en verano eso no estoy seguro así que nada después cuando vaya al veterinario no estoy seguro en serio cuando vaya al veterinario le pregunto que tal algunos dirian que debería salvarlo levantando al gato como tal pero claro yo no tengo idea de esas cosas podría buscarlo en google pero paja de cualquier forma mira se va a llamar black independiente los gatos machos suelen tener un pipi claro claro pero más cuando son pequeñitos no puedes detectar bien eso viste de todo el pelo y porcarías que tienen ah es tan chiquitito no tenemos es un gatito incluso cuando son gatos adultos no se si buscaste fotos de esos alguna vez o los viste por ahí una vez encontré una cosa bastante turbia y es que tienen espinas ahí y cuando hacen su fornicación se le clavan las exacto se le clavan las espinas ahí para que no se salga y es como man turbio que mierda les pasa enfermamente y fue como bueno nada y mi papá me enteré que todos los felinos tienen eso y era como turbio y era como turbio por dios por dos entonces bueno era como nada y bueno si son adultos es como una cosa así no sé tampoco es que nada super ultra visible ¿no? pero bueno o sea o sea weas la catapani hace no tienes que castrarla probablemente pero bueno o sea no hay nada que castrar todavía o sea o sea no no lo puedes castrar si están chiquititos aparte igual ten cuidado con eso porque la otra vez preguntamos ¿no? y al menos en las perritas el precio de cuánto cuesta hacer que no tengan guaguas cuesta dependiendo de cuánto pesa el animal tranca soy youtuber me preocupa DONEN o Black va a morir DONEN para el gatito ¿qué le pasa a esto? te recomiendo que por el amor de jesucristo veas la puta review del capítulo donde hablamos de eso muchas gracias a ver una cosa es que no lo hayamos hablado pregunta válida otra cosa es que lo hiciéramos ayer y lo resubiera hoy temprano ay el indian te pregunto si estás grabando no dije que estaba grabando al principio pero no mentí no estoy grabando because reason si estoy grabando pero aparte de caminar esos 4 km de tener al gato y demás ha sido un día más o menos decente pero bueno ya que estamos hablando con el tema de bardo antes hablamos un poco de bardos y cosas bardo antes del bardo si alguien puso donen o un gato llamado trunks lo matara y luego te dieron dinero hey gracias chidori encima me dieron mi moneda devaluada mira antes lo siento bardo vamos a ver chicos tenemos que hablar de cosas que han ocurrido que no están bien ok chicos miren a ver sé que todos nos reímos con el tema de sd también y demás sé que también otra vez lo dije pero creo que es importante recalcar que muchacho a ver tiene un contenido ahí más o menos decente o lo que diría yo hasta chidori o sea no es el tipo de contenido que yo busco particularmente en un canal en general pero no es un mal contenido está bien o sea está bien estructurado es básicamente como que tu única otra opción en general así en líneas bien generales o de cosas grandes por ahí en la comunidad así que tampoco créeme que tristemente es uno de esos casos donde la parte hispana tiene un nivel de calidad 9000 y en la parte inglesa está como ahí pero es que es un submundo de lo malo bueno así mira es tan malo que literalmente deberían hacer esto de copiar a los canales hispanos o sea la inversa no de que los hispanos copian a los angloparan sino que los angloparan antes copian a los hispanos para subir un poco su estándar de calidad porque es como no había gente que ya había intentado hacer eso si sabes que creo que pero bueno es cuestión que estaba bastante ahí está muy está muy muy mala de eso pero bueno cuestión miren a ver a ver incitamos al bardo y si no te puedo mentir es verdad pero el mea con el bardo es el siguiente cuando hay iba a hacer un post de esto en el facebook pero paja después iba a hacer un video pero más paja todavía entonces lo quiero comentar acá porque bueno creo que es importante hablarlo en vivo en vivo miren cuando tienen temas de bardo si van a hacer un canal lo que verga sea cualquier tipo de porquería de contenido eh ustedes tienen tres opciones si tienen bardo ¿no? si les pasa algún tema de bardo pueden ignorarlo increpar o mofarse a ver la opción más sana es ignorar la opción siempre más sana la correcta es ignorar porque si vos lo ignoras siempre vas a quedar bien generalmente no vas a tener ningún tipo de problemas es muy probable que la persona que te increpó si no hiciste realmente nada malo si no te metiste en ningún tipo de si vos no te metiste en ningún tipo de conflicto y vinieron a romper las bolas la persona que te increpó va a eventualmente quedar como un tarado o tarada ¿por qué? porque literalmente le tiró una piedra a alguien en la cabeza que no le hizo esencialmente nada no te hizo un carajo si vos increpas exacto si vos increpas o sea le echas más leña al fuego es una opción válida y vamos a decir porque es válida porque si alguna persona viene a tirarte una piedra en la cabeza es válido que vos después agarres una piedra y se la tiras también ojo por ojo y diente por diente vas a generar más conflicto pero a ver cierto es que el pibe del barrio se lo buscó vino a tu casa le tiene una piedra y vos dijiste bueno sabes que no está después tenemos la tercera opción que es mofarse mofarse es una opción intermedia entre ignorar y increpar no estas increpando a nadie necesariamente pero te estas riendo y le estas dando una connotación burlesca al asunto lo que lo desmerita y al mismo tiempo hace en parte quedar mal a la otra persona porque estas quedando como un pelotudo esencialmente la persona esta como jaja chido o hace brrrr entonces ahí esta yo como soy un infeliz de mierda mucha honra y bueno osea lo siento es mi naturaleza yo siempre uso la opción 3 porque es divertida esta chidori entonces claro usar la opción 3 hace yo soy un hijo de puta has incitado las llamas de la bueno esta bien pero mi respuesta es si ya sabes como sos como soy para que me increpas no mierdas no es muy probable que siempre responda de esta forma si respondo a veces también me decanto por la 2 por ejemplo si hablamos de gente ahí muy turbulesca la 2 siempre digo pero la 2 era increpar la 1 siempre ignorar y por ahí pero bueno así que son mis recomendaciones no osea que avisa a nuestro aidor y bueno nada también con convergencias que es la segunda vez que le pasa lo mismo ya le pasó antes y lo volvió a hacer y es como amigo osea es como yo no te puedo ayudar ahí digo a ver nuestro punto mas alto de amistad que no es amistad porque nunca fuimos amigos y camaradas ni nada fue nuestro caos mona y mamado pero también era como bueno es meme después fui a agarrar y pagar una comisión porque soy estúpido y me gusta hacer estupideces para hacer el caos mona y todo mamado chidori pagaste dinero por un meme si pagué dinero por un meme correcto ah trash 25 creo que fueron 25 dólares no me acuerdo cuando lo gasté bien invertidos efectivamente no esta bien trash por eso está neo por diversión bueno por así soy yo osea es mi tipo de porquería para hacer osea es como como funciona no esta bien dry si es divertido yo creo que cuela no claro obvio pero bueno vamos monedas en la jeep entonces creo que la cuestión acá es bueno tener este tipo de cosas y como funcionan pero claro osea osea a ver yo me defino a mi mismo como un infeliz honesto osea creo que dromu sabe puede darse certeza de que ee diga la puta madre no estas hablando en realidad de cosas generales porque hay ciertas cosas que no se aclararon y cuando no se aclaran ciertas cosas puede haber después problemas y tampoco es la idea no tampoco es la idea que ee un monton de gente vamos a hallar lo que paso después este puteando a la persona todos los días porque que no es el tipo de mensaje que queremos transmitir es como estuvo muy rico los ritmos el día que paso pero quedo ahí osea ya esta como gente portense bien exacto osea es como ven por su ventana eso se llama afuera deberían ir para allá a veces entonces voy así de mas ee vale mas un infeliz honesto para mi que un falso moralista y como que yo no me vendo como soy el tipo bueno de la historia el héroe quien me vence como no estoy acá hago mis mierdas hola todo bien pana probablemente haga algo estúpido en el transcurso del año y bastante tarado es muy probable esperalo entonces ya esta como weas no se aporta como el 7x no trata de eso trata de no tomarle tan en serio todo lo que pasa osea mira el problema con esto el problema es que ese argumento de madurar y eso es muy para mi cuando crece de estas cuentas que es muy es muy irónicamente decirle a la gente ese tipo de cosas es muy inmaduro pero cuando vos sos adulto y sos consciente de lo que vos haces y demás no le tenes que demostrar tu madurez a nadie mucho menos a desconocidos es como que carajos le importa no es como vos sos quien sos ser adulto no se trata de agarrar y dejar hacer cosas divertidas o de reír todo de mierdas y demás o de tener actitudes ese estilo se trata de ser se trata de ser consecuente con las acciones que tenes si yo por ejemplo hago pelotudeces como las que hice el otro día y no me hago responsable de las pelotudeces que hago no estoy siendo maduro se trata simplemente de eso no de ser una persona súper seria estoica y demás sino de ser simplemente responsable y consecuente con las acciones que sepas que si haces ciertas cosas o decís ciertas cosas van a tener consecuencias y después no te puedes agarrar y echarle la culpa a pepito o a pepita y decirle no muy malo que haces pibe eso no no eso no, no estaba bien ok vean a tus videos y el de Dragon Ball saga de Blood fue genial gracias y sepas que ya casi recaudamos 2$ con ese video así que worth it completamente es súper triste porque te das cuenta que esos proyectos son recontra mega hiper inviables sin financiación externa es como bien sad o sea la gente que quiere hacer esas cosas la tiene de incursionar en ese tipo de contenidos es una mierda que no tiene ningún tipo de apoyo pero bueno no, el gatito black no es la reencarnación del gato muerto del techo dejen de romper las bolas y lo peor es que no sos la primera persona que hace esos chistes hoy copias de la Spider-Verse Live Action a ver las películas de Tom Holland van a seguir siendo una mierda confirmamos pero bueno van a tener fanservice así que si sale el Toy Maguire el papi papi y la voy a tener que ir a ver no te voy a quedar de otra y no si sale en Disney Plus tu puta madre va a pagarlo por Disney Plus Disney Plus me parece un servicio Disney Plus me parece una mierda yo tengo Disney Plus y es una mierda te lo transmito ahí por Discord y es una mierda noche de películas es una mierda pero bueno no, si o sea la interfaz es horrible y no tiene nada de contenido realmente nuevo que valga la pena ver no, si no te interesa el contenido que te prometieron no lo pongas tipo tipo si no eres ni fan ni de Marvel ni de Star Wars para que tienes Disney Plus claro la única forma viable de que lo tengas si no eres fan de esas dos cosas es que tengas un niño pequeño y no creo que ninguno de ustedes tenga un niño pequeño aún chan 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 es Megu si, por eso le digo Dromus Megu no, no, mira ahora pueden diferenciarnos ahora va a decir Megu, que en el pelo café yo lo tengo rosa ahora va a decir It's Morphin Time y se va a transformar en Megu y va a ser increíble Megu, esa es tu señora que es cuando apareces Megu 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 es chilena? no de Venezuela Dromus es chilena acabo de entrar y lo primero que escucho es ese ruido raro qué pasó acá mira entró Megu recién hola Megu, cómo estás? entró Megu hola Megu ¿todo bien? holi cáncer lo peor es que Mari no habla así boludo tiene una voz más grave muy mal pero ya soy Mari vos sos Mari ahora sos lo que yo digo que seas entiendo ah cuja decía puedo ser lo que seas por una mastemón y es como tranquilo amigo no negociamos ese tipo desalejada lentamente viste pero bueno cuestión rebalanceaba un 5% de sueldos acá allá hablando de no, no va a ocurrir hablando de de cuja y sus cosas y de porcentajes y mierdas esto esto es real a ver les voy a contar que es cierto que el dinero cambia a las personas y ahí me cambió para mal porque me ha hecho relajarme mucho con la comida y como gasto bueno cuestión he hecho muchas malas inversiones y cosas y no estoy orgulloso y por eso estoy en un estado deplorable pero cuja claro cuja es un tipo que tiene otro problema tiene un problema a un nivel muy extraño es como o sea el tipo me dice no gasto dinero en nada no gasto dinero pero todo el tiempo es como podría comprar no, no, no es como y yo tengo en mi teoría que un día la cabeza le va a hacer así y va a gastar algo en algo estúpido que encuentre por Steam o Mercado Libre porque no puede aguantar porque claro te explico el otro día estaba viendo ofertas de autos en Mercado Libre a ese nivel sabías Tracho que por 160.000 pesos podés comprarse el equivalente del Hachirroco en Argentina claro ¿sabes por qué lo vas a hacer? te explico porque psicológicamente estás orillándote un estímulo constantemente entonces para que te quieras salir a la cabeza tendrás que no hacerlo pero vos lo haces todos los días entonces un día vas a decir ¿sabes qué man? ya fue lo sé por experiencia y cuando te pase vas a decir Tracho compré un auto y yo te voy a decir ¿para qué mierda compraste un auto? porque podía y es como cuja y después el tipo me lo va a querer justificar me va a decir no porque el mío estaba viejo y no estaba choto y cuja ¿para qué mierda? es como cuando yo quiero justificar ¿para qué compré Cyberpunk el día de salida? tengo problemas es todo no hay otra respuesta al asunto es como lo vi en Steam y dije ¿por qué no? ¿por qué no? pero bueno en mi defensa la vengo piloteando de puta madre cuja ahí podría comprar este auto podría ¿para qué acaba de pasar? ¿le di click? oh no pero bueno ¿se resuelve de rayo? sí, se resuelve bueno tengo un material que sigue haciendo ejercicio y como bien mi bigote va a lograr llegar hasta acá perdón, hasta acá así que bien tenemos que seguir haciendo que el bigote crezca se nutra tenga sus poderes magníficos ¿alguien dijo que va a comprar Venezuela? es posible y bueno no te voy a decirlo crezca 20-20-20 es una mierda sí no, no, no dijo mierda dijo mierda sí es un sinónimo cool así que sí igual también estuvo a ver va a ser gracioso o sea cuja ahí me dijo esto de lo de Pegasusmon de que todo el mundo le tiró mierda a la serie porque pensaron que era un error y que estaba mal y a ver es cierto que es estúpido que le tiren mierda irónicamente por algo que no hizo mal pero al mismo tiempo está dando un poco de gratificación porque le están tirando mierda y bueno compenso un poco que no le tiren mierda por las cosas que le hace mal entonces es un equilibrio kármico todo bien o sea yo me sumo a ese barco ahora me ponía a decir no, sí lo de Pegasusmon no tiene sentido sorry de mierda y demás y todo eso es buenísimo sí 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 o sea a ver yo dije que ahí se podía hacer un buen video explicándole a toda esta gente que no entiende nada ok me cansé ya de corresponder en múltiples posts en múltiples lugares bueno pero también lo haces a buscar mucho si jugaste en un juego de Shaman de tu vida viste algún video nuestro de Convergencia o de quien sea o estuviste en la comunidad mínima o sea seamos francos no 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 eso es lo gracioso hay gente hay gente que tradujo enteros juegos de Wonderswan y aún así piensa que es un hueco que no estén usando Shaman no bueno pero eso tiene un problema no porque en el anime y en el juego no pero bueno pero a ver eso ya eso ya extende extende nuestras posibilidades es gente que no no tiene comprensión de cómo funciona la franquicia ¡Ey! Amigos Hamakarlupa Chidori dinero pregunta 90% más de eso no pará 9 veces más eso tenés tus tríes yo no quiero decir nada 90% son 18 dólares con eso o sea para el loco era como era 9 veces más y tríes está ahí amigo yo lo veo ahora sí bueno qué tal esos días ahora yo y Romus escúchame le dije a la gente que llegamos a 220 patrocinadores en este directo teníamos que poner a Huartanga de Avatar por 3 meses pero el frame ok en este directo sí en este directo ahora sí ahora pero igual no importa no va a pasar pero lo quise tirar así como random pero bueno de hecho creo que el número de patrocinadores ni siquiera está actualizado buscalo si querés porque va a que lo ponga bien pero bueno ya te digo por el casualmente tengo el canal abierto por el casualmente estoy subiendo un video se dieron dinero de Gumball como lo supiste cuja 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 estuviste hablando de Gumball dijiste voy a grabar clips estoy grabando cosas tenías que subir otro video más si o si o hacer otra cosa si o si platine el juego boludo platine el juego y tenías el juego y no hay muchos juegos que platines a no ser que te gusten o ya los conozcas así previamente entonces tenía pocos logros en mi defensa pero si soy un enfermo de miedo si hey cuja viste mi estado en whatsapp tengo perfecto gracias ahora lo miro por qué a Black no le pusiste a Black? porque a Van está muerto pero es cierto se murió está en el fondo Dromos eso es el Super Saiyajin Rosé si oh hablando de eso he llegado mi forma final tengo un sueño re random tengo un sueño re random con Dromos y con Dryor no me acuerdo wait en serio déjalo ir si no 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 fue random no se por qué Dromos vivía en Argentina ok no se ponía y salíamos del centro comercial juntos ok pero no se que pasaba y Dromos me abandonaba en el centro comercial en una zona en la que yo no conocía tu no conocías el centro comercial se llamó justo en Argentina cuja ni conoce el microcentro ah perfecto entonces no me acuerdo que pasaba el Dromos me abandonaba ahí a mi suerte y no se como terminaba yendo a refugiarme a la casa del rayo y después había disputas en el medio y un montón de conflictos personales entre todos pero fue divertido bueno así sabes que fue un buen sueño fue divertido a menos no son como los sueños de muro quiere decir que la estabilidad emocional de mi pana cuja está decente ah hay una teoría también que dicen que entre más estúpidos sean tus sueños o más insentidos o sea más inverosímiles sean significa que tenés menos estabilidad bueno el kit de muro con la tipa en el colectivo si jugando Yu-Gi-Oh con la guerra y que aparece Tenjin Han y por algún motivo yo estuve en el colectivo también y le digo muro que mierda me estás diciendo hermano y después tuvo otro no estuviste en el otro directo donde nos dijo que se sentía muy enfermo que estaba muy mal y cada vez que se quería levantar de la cama para agarrar un control no podía porque estaba en la mierda y tenía un sueño de formar una liga de la justicia y él le daba poderes a la gente y nos juró que mientras hacía eso de darle poderes a la gente se sentía que se estaba recuperando en la vida real y que estaba un poco mejor pero que nunca se podía recuperar del todo porque le faltaba una persona para darle poderes y era como que car... me caer que risa es como muro que mierda después viene muro y nos dice no no yo te escucho de un sueño de Neike Kuja tiene super poderes yo también tuve uno de esos mi sueño es... el último sueño que conté fue la tipa con la manutención o sea mis sueños al menos son realistas son cosas que... son cosas que pueden pasar muy fuertemente boludo yo si lo digo pero... o sea me desperté en la cama boca abajo casi tiraron el piso sudando pero fue una de esas cosas de... pará no soy padre oh dios mio mi vida de mierda no es tan de mierda te amo o sea tenias ganas de tirar la pisa o besar el suelo y decir... viva la realidad en el mio Kuja volaba haciendo tipos y tenia la habilidad de cambiar personas de cuerpo bueno toda tu estabilidad no estamos viviendo que carajo o sea lo peor es que ahora que lo pienso... es quien unia a su grupo de whatsapp eso es lo mejor jajaja viste cuando un muro viene y te dice no porque estan estos pebetes super baratitos acá en Córdoba no? que... yo te explico de la Giro con eso te compras como 20 kilos de jamón y queso correcto y después dice no son de re buena calidad y ves los sueños que tienen para mi que el muro está comiéndose un jamón falopero boludo de la buena pero bueno o sea quise yo cosas cososas en fin gente hablamos de eso que teniamos que hablar ahora que empezamos a pagar osea iniciaste huiando del drama o bueno cierto habíamos hablado de eso pero hablando de dramas y cosas para... no se si sabian que el rubios fue trending topic durante... si es un trending topic de hecho todavía están tendencias por lo menos en las medias sale no se si en las globales pero durante como 3 dias seguidos por todas las reglas las razones incorrectas y es que bueno el man se fue a Andorra ustedes para que no sepan el tema de Andorra Andorra es un país bueno Matisse Andorra es un micropaís si decime cuja creo que es porque vos seguís el tema porque mis trendings son ropa cara ropa y... porque ropa cara o... no se serán los estándares recuerda que tus trendings se basan en cosas que quieras comprar a veces oh 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 yo quiero ver los trending me quiero comprar el deportivo paraguayo entonces probablemente cuestion dude ojalá tuviera los trendings gringos yo me saldría pura gente de minecraft estaría feliz la cuestion con Andorra bueno para que sea la mayor alzana por los memes y demás es que es un micropaís en Europa que básicamente no es parte de la Unión Europea pero tiene todos los beneficios de la Unión Europea y es un paraíso fiscal para toda la gente que quiere vamos a decirlo de forma no tan mala pagarme los impuestos ok y se van ahí y tal en España cuando vos ganas más de 60 mil euros eh al mes quitarle 45% de tus ganancias de impuestos y demás a ver generó todo un debate bastante fuerte bastante potente con el tema ¿no? y bueno le cayó mucho mucho hate ahí poboástico eh a al señor eh y bueno a uno nos podría parecer ok nos están quitando un montón de dinero tenemos que agarrar e irnos a la mierda por ejemplo en Argentina la will que todo el mundo te recomienda incluso la gente seria todo el mundo te recomienda que evadas impuestos a morir yo te lo recomiendo también pero claro no es que lo recomiendo porque seamos unos hijos de puta sino porque literalmente nuestro país es muy muy basura o sea por ejemplo yo y cuja si hiciéramos eso de estar legal nos quitarían 65% de lo que ganamos y ni siquiera nos dan dólares sino que nos dan pesos y bueno es toda una mierda pero porque nuestro sistema está todo destruido y es es un cáncer pero se supone que pagar impuestos sirve para que los servicios públicos se mantengan no es que la gente pague impuestos porque si descontando lo que roban los políticos y demás y weas pero se supone que tiene un uso y tal entonces el debate acá es que si vos te criaste por ejemplo en España usaste servicios públicos de España usaste todas las ventajas del país como tal para llegar a donde estás o hacer todas las cosas que tenés o tu población o la gente que o tu público también lo hace activamente y ganas una cantidad de dinero super ultra mega obscena a ver es muy difícil que la gente no te diga que es bastante amoral tu situación ¿no? que es lo que ocurre de hecho hay algunos eh streamers como Alex Escapo por ejemplo que dijo mira la gente de mi profesión sabe que ganamos un montón y que no hace falta o sea igual no es cuestión de demonizar a nadie con el asunto pero es como lo mismo que se yo no no está muy chidori pero bueno ustedes que opinan de eso mira la gente de la audiencia ¿no? este es el whatsapp que quiere toda mi información como google y como facebook de una ¿cuándo directo a Andorra? no va a ocurrir ¿te va a hacer algún día? si no o sea se dan muchos enviosos por lo que sí No se trata de eso Es que hay otro argumento ahí Y es que si hubo Mucha gente De que se estén Y por qué es actualmente Se crearon en familias De clase media y demás Y bueno, o sea A ver Una vez tuvimos una charla de esto Tuvimos una charla de gente fuerte En un grupo En nuestro grupo de Whatsapp Yo, Kuja y Sokra Del tema Porque era como Estamos hablando de toda la gente Que sabe del país Y está bien O sea, si la gente se quiere del país Porque acá es inviable O lo que sea Está bien Pero por ejemplo Algo muy común acá Es que la gente Usa la universidad pública Consiga una carrera de puta madre O una carrera óptima Porque si tenemos buena educación pública Las pocas cosas útiles Y después agarra y diga ¿Sabes qué? Me voy a la mierda del país Cáguense todos Y es como Dejame entender esto Agarraste Porque claro La universidad pública Se sustenta con impuestos ¿Con qué miras se sustenta? Usaste los recursos del país Gratuitos Que te dieron por Serte este país Y después te fuiste a la mierda Y después Pero no solamente eso Sino que después Usas putear al país Y es como Que no se trata de ser nacionalista Se trata de ser congruente Con tus acciones Es como No podés decir que todo es una mierda Porque después esa gente va y te dice No Es que Argentina es una mierda Totalmente En cualquier sentido posible Y es como Dude Tenés trabajo Por cómo funciona el país Actualmente Es como ¿Qué mierda te pasa hermano? O sea No es por acá decir que está perfecto Porque este país tiene un montón de problemas O sea Primero que lo dice Pero es como Que tenemos que mediar un poco No podemos agarrar Y decir ese tipo de cosas Porque Que no son así Pero igual para Para Sori Justo Están desmanizando al Rubio Porque se fue a Dorna El argumento del tema Es que Algunos streamers Por ejemplo Ibai también lo dijo Ibai agarró Y habló de los impostos también Se puede hacer su opinión Y demás También Alex el capo Ibai ganó un montón de dinero Creo que Ibai Ibai a veces se pelea Por ser el O sea Pelear en el ranking De quién tiene más espectadores En Twitch Y el tipo agarró y dijo Mirá La cantidad de dinero Que gano es obsceno O sea Pero Lo dijo en video y todo Dijo Es tan obsceno Que es como Es una enfermedad No tengo ningún motivo real Aparte de querer Tener más dinero Lo que ya tengo Que sería una enfermedad Para irme del país Y es como Vivo en este país Me crié en este país Y estoy acá Por estar en este país Y es como El tipo tiene un punto Es como Mucha gente dice Es como Familias como la de Ibai O familias como la de Rubio Eran familias de clase media O normales Y han usado mucho Los servicios públicos Ese es el punto de la gente Y la verdad Tienen razón Porque si hay gente Que lo está diciendo ahí Es como A ver Cada quien hace lo que quiere Tampoco los demonízan Es como Si te voy a decir Andate a la mierda Pero no esperes Que la gente te mire bien después Porque también La mayoría de tu audiencia Es de ese país Y es como Te criaste ahí Usas sus servicios A ver Tienes España No me suena A un lugar Donde siendo youtuber Más con los números Que manejan ellos Te quitan No estabas acá Pero te quitan El 45% De lo que ganas A partir de Ganar 60 mil euros Al mes A ver Parece Oh pero es un montón A ver Es que estás ganando Igual más de 30 mil euros Al mes Es como 30 mil euros Al mes hermano Es como No sé Dijiste Dijiste 60 mil A partir de 60 mil No a partir de 60 mil euros Te quitan 45% De lo que ganas Ganas 60 mil euros Ponerlo al mes mínimo Te van a quitar 45% De esas ganancias Son 72 mil 500 dólares Al mes O igual lo que ganas O sea Quizá no es suficiente Quizá no es suficiente Que se yo O sea No tienen problema O lo que querés Que te diga Solamente para ver el dolor Voy a pasar esos pesos Argentinos Así me deprimo A ver ¿Cuánto sería? Para 60 mil euros O sea Esto es todo esto Y el Michi ¡Persandy! Ya hablamos de gato Estamos hablando De cosas de dinero ¡Persandy! ¡Qué amor! ¡Feliz año! ¡Persandy! Te mostré hoy el Michi ¿Qué Michi? ¡Totámate tú no es 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 ¿Querés saber cuánto Ellos son Al mes de Ryan Argentina? A ver cuánto 6 millones 242 mil pesos ¿Saben cómo un ambiente Vale un millón de pesos? ¡Man! ¡Man! Y ojo Eso es solamente Lo que le estaría Entrando por YouTube En todo caso Porque después tiene otros Contratos Publicidades Todas las weas ¿O no? ¡Man! A ver lo que la gente dice Claro Es muy fácil Es lo mismo Es como No, claro Porque yo agarré De vuelta Le dije Tenemos una charla Super Super mad Con Socra Pero super mad Un día Fue la charla más mad Que tuvimos nunca Porque Socra está diciendo Literalmente que todo nuestro país Era una mierda Y le dijimos Déjame entender esto Estás estudiando en una universidad pública Sí Vas a conseguir una carrera ¿Vas a conseguir una carrera sin pagar nada? Sí Después te vas a salir del país A trabajar afuera Sí Y vas a decir que todo el país es una mierda Correcto Y es como Hijo de remil Puta ¿Qué quiere que te diga? Y a ver Claro Eso evita que el país consiga profesionales Sí Se lo dijimos Se lo explicamos Y nos dijo Nuestro país no hay oportunidades Es como Literalmente Estás consiguiendo una oportunidad Con el puto país Hijo de remil Puta ¿Qué mierda te pasa? Se lo explicamos Se lo quisimos Explicar En tu país Es tu trabajo Básicamente Lo tratamos Lo tratamos De explicar Es como por ejemplo Mi abuela Si uno fuera por el sistema sanitario de este país Se hubiera muerto O sea apenas le dio cáncer Se hubiera muerto O sea Estaba en Estados Unidos Ya está Cabo fuego Y al final no se recuperó Su tratamiento y demás No se hacía Se murió Se murió de Bueno Causas naturales No A ti también se hubiera muerto Por eso Decime Cuja Mirá Acá hay un buen contrario Dice Si le cobraron impuestos todos sus años El ya pagó lo que usó Y es porque no O sea Y la gente Cuando termina 18 años No pagas impuestos por tu cuenta Y como todavía no se recibió Ni está trabajando No está generando ingresos Para que le cobren impuestos Por eso Correcto Y una persona aparte decía Están diciendo Que se fue a Andorra Para pagar menos impuestos Se fue a Andorra Para pagar menos impuestos Básicamente Y desligarse de ese asunto El tema con eso es que De vuelta Vos te creaste en ese país Todo No es que tu país Tu país no es que no te dé posibilidades Tu país te está diciendo Ey Retribuíme algo O sea Como Que se yo Dame este comentario O sea Vos no usas los servicios Pero puede que alguien más los use O sea Que se yo La mayor parte de tu audiencia Es ahí también Cada quien hace lo que quiere Pero el tema es que Después no esperes Que la gente te mire bien ¿Qué querés que te diga? Es así O sea El Sebasaje es lo peor Ahora estoy viendo más comparaciones O sea El último año Que hay datos Es julio de 2019 Pero literalmente El salario mínimo en España Es mil euros al mes O sea Estás ganando 60 y 60 veces El salario mínimo De tu país Para que empiecen a cobrar Tu impuesto Es como bueno Igual ¿De dónde salió esta Esta información De que se fue para pagar menos? Se enteraron Es un hecho No es un hecho O sea Se enteraron ahí Se filtró la info Y bueno Ahí está España es muy Es fácil saber Cuando me pasan estas cosas Ahí Entonces no Y ya cuando salieron Y ya cuando salieron Hablar gente Bastante grande Del medio O sea Streamers grandes Y demás Es como ya está Ya los asesoríficos Por ejemplo Alex el Capo No se hubiera pronunciado Nunca respecto a esto Si no fuera ahí Con el tema De muy porquería ¿De qué estamos chismeando? O sea Tiendo los dineros Del rubio Se fue Andorra Y otro tema que tiene Andorra Que mucha gente dice Es como Tienes todas las Las ventajas De la Unión Europea Pero no sos parte De la Unión Europea ¿No te parece Es un poco sospechoso? Ahora Es un beneficio Sin ser parte Entonces No sé cómo funciona Es un paradiso fiscal El país Está hecho Se hizo específicamente Para que la gente Haga eso De hecho Para ir al país Para ir al país Para poder ingresar Al país Tienes que primero Pagar una póliza De 40 mil euros Sí Sí Cuidado Grants to Paradise Literal Entonces Es como Vení Full beneficios Hermano Si podés pagarlo Como Hijo de Red Es un Micro País Es como Si agarráramos Tres localidades Un par de localidades De por acá ¿No? De nuestra zona Y dijéramos Que es un país Y dijéramos Que no estamos Ligados a las leyes De Argentina Pero al mismo tiempo Tuviéramos Todos los beneficios De estar en Argentina Bueno, así Claro que lo pido Eso suena de puta madre Viva a vivir ahí Que se cae el resto Ahorrabas un poco Y ya lo hiciste 21% Sí España tiene 21% De IVA Andorra tiene 4,5% El más bajo De su capa Ya fue Drash Vámonos a Vámonos todos A Tierra del Fundo Cuidado Si yo me fuera a Andorra Diría Miren muchachos La verdad No voy a mentir No quería contribuir Una mierda A mi país O sea Que se caben todos Lo digo ahí Si fuera a Andorra Pero bueno El tema es esperar Que después la gente Te diga No, está todo bien Es como Nadie te va a decir Que está todo bien Es como Claro O sea Ahora que lees Números Holy mierda Es como Hacé lo que quieras Todo bien Pero después no leas A la gente No me digan eso Porque me pongo Vale Es como Flaco Es que Mira lo que Estás Hacé Messi Messi Si hagamos una Micronación Ey Esto Messi ¿Messi vive en Andorra? Ya te digo No, no vive en Andorra Cúse ese es el punto Era irónico Messi no vive en Andorra Ese es mi punto O sea Mira esto En Andorra En vez del 45% Como España Te cobran solo 10% Si te pasas de los 60.000 Uno por eso Obvio Igual Tiene risa Porque según el ruido Se muda Porque sus amigos Están en Andorra Tiene dos Nada más ahí Literal Y está como a dos Horajes Alex y Willy Rex Si El Willy Y volviendo Encima fue Que grande El Willy El Willy Trashiro Pero Messi vive en Argentina No, Messi vive en Argentina Messi vive en España Chale Pero bueno Después nada Después tenés a gente hablando O sea Como una cosa buenísima A ver chicos Chicos Voy a hacer una pregunta importante ¿Ustedes creen que el libre mercado Se autorregula? Si jugaste un MMORPG Vas a obtener la respuesta A ver Muy fácil Muy fácil ¿Recuerdan en la escuelita Cuando aprendieron De sobrevivir No, el libre mercado Efectivamente El libre mercado Al igual que las teorías De mierda De nuestros amigos Camaradas También conocidos Como los rojos También conocidos Como comunistas Que dicen que no son fascistas Pero son fascistas En teoría todo bien Práctica no Cuando tenés libre mercado Sin ningún tipo de regulación Básicamente El que tenga más dinero Va a ganar Y absorber a todos Lo máximo que pueda Y acaparar más dinero A más no poder Y hacerse Jesucristo ¿Por qué? Porque ¿Quién lo va a detener? ¿Eh? El Estado no va a parar Amigo El libre mercado Eso es lo que pasa No, si básicamente No hay ningún tipo de regulación Si hay regulación A nivel enfermo Nadie puede hacer nada O sea, no sé si un MMORPG Sirve de ejemplo Porque no un MMORPG Tiene unos boteros Que literalmente arruinan La economía de todos Imagina que un botero Es alguien que hace Prácticas sucias O jugadas de mala fe Porque nadie lo puede parar Y te saca tajada Básicamente todo Por ejemplo ¿Quién puede hacer Como alguien que no paga Sus impuestos Es lo que vos dijiste otra vez Con el tema este De la empresa Que te da servicios En el lugar donde estabas De que no hay ninguna otra Entonces ¿Qué vas a hacer? Pero al mismo tiempo ¿Cómo haría Una pequeña empresa Que quisiera ser nueva En ese campo Para competir con eso? No puede ¿Qué miedo vas a hacer? Los aplastan, boludo Literalmente ¿Cómo hace alguien Para incursionar en electricidad? De hecho El tema es todo lo contrario O sea, cualquier mínima persona Que entrar ahí Le arrebata todo el negocio este Por eso tienen Un arreglo ilegal Para que no ven A nuestros empleados Bueno, ahí está Ah, bueno Entonces igual de injusto Cuja Yeah Pero eso tampoco Es libre mercado O sea, literalmente Esa es la parte Esa es la parte Esa es la parte Esa es la parte extrema De regularizar cosas O tener contratos Que no te dejen De alzar ninguna porquería Ajá En el otro caso extremo Tendrían tanto poder económico Que nadie les podría hacer nada ¿Qué vas a hacer? ¿Luchar contra ellos? No podés, amigo La mejor mierda que había en el metro 20-20 Era Woodman La verdad ¿O vamos a pasar a jugar de eso ahora? No Qué bueno Porque no tengo idea De qué voy a jugar Uno, tres, dos Mira, si alguien dona 5 dólares Guiño guiño Le podemos mostrar a Dromos Oh, sí, sí La verdad Eso es cierto ¿Perdón? Sí, sí La verdad que sí Tiene razón Chicos No acepté que me ocuparan Para hacer autopromoción ¿Dónde está mi contrato? ¿Estás acá? ¿Quieres el contexto? ¿Quieres el contexto? No No, no lo quiero Bueno, eso Para mí Es como Que el libro de mercado Es que no funciona O sea No O sea Que no hay una regulación ahí Está bien Que cada quien pueda invertir Tenga la libertad De hacer sus porquerías Pueda hacer sus negocios Y demás Que obviamente La gente puede hacer eso Pero Tiene que haber alguien que diga Escuchame, pibe No te pases de lanza Estás desbalanceando El precio de los ítems Estás desvaluando las cosas Lo estás súper inflando Relajate, ¿no? O sea Porque si no virtualmente Haríamos lo que Cada quien hace lo que quiere O sea Está ahí Está comprobado Es que El tema es Sabían que salmón es 50% sal Y 50% mon Está esta película Cuja, tenés que ver, Hernán Está Netflix Que es 99 Homes Que te habla de cuando En 2008 Estados Unidos Tuvo la crisis de las hipotecas Justamente porque ¿Quién nos va a detener? ¿Eh? ¿El gobierno? Y se fue toda la mierda Y un montón de gente Perdió sus casas Y se fue todo al carajo Y fue bastante Es bastante cruda la película La verdad, ¿eh? Y después el tipo economista Del país dijo Sí, la teoría En teoría Parecía funcionar En la práctica, no Buenísimo Yo me sigo riendo Pensando Quiero buscarle Un equivalente A votear en un MMO En la economía real Como que literalmente Votear en un MMO No es una práctica delista Sino es como que Estás haciendo aparecer Materia prima del aire Porque no es que Hay una persona real Imagínate esto Vos sos un minero, ¿no? Sí, sí Creo que Vas a una cueva Y te pasas toda una semana Estás picando carbón Y después vienes ese carbón Y realmente aparece un flaco Que durmiendo Mágicamente Consiguió Mío ese más carbón Creo que el equivalente Sería que Haciendo intercambios extraños O medios raros Podrías conseguir Mucha materia prima A un precio mucho menor Que la gente Que la consigue De forma más convencional Pero vos podés coserla de esa forma Porque tenés recursos Y también mucho capital O también el hecho Chicos En este caso Un botero Nuestro equivalente Sería alguien Que no paga sus impuestos O que no paga Lo que debería pagar En impuestos Si vais impuestos Hacia lo negro Podés agarrar y gastar eso Y no paga otras porquerías O también Si le gastas Por ejemplo Si vos laburás tu jornada De 8 horas Y no pagas impuestos Aún así Estás trabajando Tu jornada de 8 horas No, no, obvio Pero que haces Con lo que no pagas impuestos Ahí está Como sacas ventaja de eso Frente a la gente Que si lo haces Porque tenés más capital Entonces podés hacer algo O también Si tenés mucho dinero Bastante dinero No le podés quitar Toda la materia prima A alguien de un sector O acapararla Porque también Es un poco Como es aquí Aquí las grandes empresas Pagan menos impuestos Que negocios locales Más pequeños Entonces claro Tienes una compañía Como Coca-Cola Que imagínate Paga Digamos 300 pesos de impuestos Mientras que una persona normal Paga no sé Digo Mucho más que eso YouTube sin irnos Claro entonces Esta empresa Llena de recursos Que no paga casi nada Digo YouTube sin irnos a la mierda Funciona de esa forma O sea Si vos querés Inclusión en YouTube Y sos alguien pequeño O sea Poder podés Pero va a estar Bastante complicado O sea Vas a sufrirla bastante Y no digo Ahí Y claro Ponerle que hace Tres años O cuatro O cinco Lo que sea Eres un YouTuber Y no digo ¿Vas a sufrirla bastante? Y podías Paulatinamente Comprarte cosas Para ir mejorando Tu producción O hola Acá estamos nosotros No decimos eso Hoy en día es como O empezás a ir a super pegadas O Te vas a ver con una pared Bien fuerte Duro Y te va a doler No existe esto de ir exponencial Ahí todo chido Y demás O tenés algo Cuando empieces Puedes ir exponencial Muy lentamente Pero un día Tienes que explotar O si no Tu tren va a pasar Sí No es solamente eso Sino que Nosotros Realmente no hemos tenido O sea A ver Trato de pensarlo Pero creo que la única Explosión que tuvimos Es el video de Bakugan Y no me acuerdo Ningún otro video Que haya Un día dijimos Cuja ¿Qué mierda pasó? Como todo ha sido Un crecimiento así Muy lineal En general Por ahí hay un par de piquitos Bueno Hoy en día Tener ese tipo de crecimiento No es muy posible Que digamos Por cómo funciona La plataforma Entonces es como Bueno O sea podés Pero el tema es que No tenés ningún tipo Percurso económico Como para mejorar La calidad de tu contenido O solventar ciertas Ciertas circunstancias Que puedan ocurrir O que tu tiempo Se vea compensado A no ser que Hablas un Patreon O cosas del estilo Pero a ver Para que eso funcione Tienes que tener Cierta audiencia Y haber generado Cierta reputación O poder también Vender algo Para que la gente le interese No es que la gente Simplemente te lo va a dar Porque pintó Exacto Entonces Nada Y básicamente YouTube funciona así Porque se ha estandarizado De cierta manera Para beneficiar A conocradores de contenido Más grandes ¿Por qué? Porque la plataforma Ya sea súper ultra Mega generalizado Entonces Que a ver Es lo que ocurre Con todo Medio de entretenimiento Eventualmente Pero es lo mismo O sea Al beneficiar A los demás O a la gente más grande O porquerías Haces que sea Virtualmente imposible Que haya nueva gente En el sector Que pueda competir A no ser que la nueva gente En el sector Sea súper ultra Mega Hiper excepcional Pero Nos volvemos En el tiempo atrás Y vemos que la gente Que está súper ultra Arriba ahora No es Gente súper Ultra Mega excepcional Es gente que en su tiempo Por determinados factores Pudo permitirse crecer Quizás de manera lineal O lo que sea Entonces es como bueno Preguntaron si ya Hablaron del Michi Si Ya hablamos del Michi ¿Podemos hablar Más del Michi? Podrías mostrar Al Michi Pero bueno Les hizo como de ayer O cerró el directo Por favor No No baja Ven Versandí también Quiere al Michi No baja No hay Michi Admiítelo Versandí ¿Viste que adquirí Mi forma final? Sí Bueno No solamente Vi un preview Pero muy cute Me encanta Top Thank you Thank you Para mí Necesito un estado Para asegurar Que nadie Amenaza a nadie Bueno a ver El estado es virtualmente El quien tiene El monopolio De la violencia Va a decir coacción Pero La violencia está ahí más chida Entonces Técnicamente El estado es quien Te amenaza a vos Todo el tiempo Eso es lo De lo divertido Y rancio De nuestro país O sea Literalmente Vas comparando Mandato De cada presidente A mandato Cómo va cambiando La tendencia De mercado Y eso no es negra Porque claro Tenés mandatos Como el actual Donde literalmente Toda empresa Que se va a hacer Importar mierdas Que hace Una negra En el anterior era Que toda empresa Que produce en el país Está como Esto Todos están quebrando Y cerrando Claro Y el anterior era Tengo el poder Tengo el poder Y el resto Cáguense putos Te donaron Quieren ver al Michi Por esa cantidad No se puede Dale dos ceros A eso Qué dos Tres Pibes Estás diciendo Que donen más Para ver al Michi No voy a traer al gato Dejen de romper las hojas Estás durmiendo aparte Voy a tener que ir a Arroba tras Shiro A ver fotos del Michi Y anarroba tras Shiro Y ver fotos del Michi No voy a traerlo acá Dejen que el Michi Haga la minición Está durmiendo O sea No va a pasar Rodrigo Pero gracias Lo siento Yo por ahí No paso amigo Pero bien ahí Sus sacrificios No serán en manos Mirá Sí Qué enseñes al Michi Qué enseñes al Michi Estás contando Con una pistola Dijo Michi Buenísimo Valió la pena Hay que recortarla Ahí un poco Pero Pero como Sí No se va a quedar Para siempre Ahí No se la esperaba A veces Esperás una cosa Y terminás con otra A ver De vuelta No De vuelta El pibe Viste Si Rodrigo Está bien A ver otra vez Rodrigo Basta Tu sueldo No Woodmon Está chido Qué bueno Qué asco A ver otra vez En el determinado En el determinado Woodmon Va a estar ahí Te entiendo Woodmon Te entiendo Entiendo Entonces sacamos a Woodmon En el directo No está Woodmon No está Woodmon En el juego No A yo le la cagaste Pero bien Gracias O sea Va a salir lo otro No Woodmon Pero igual Está chido Chicos No puedo hablar No puedo hablar Mal de convergencia Nunca más Le dio un like A la foto De mi pelo Está comprando Le está comprando Me compró inmediatamente Me está comprando No 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 Woodmon Está en el juego Woodmon Está en decode Está en radio Está en radio Estáis también Eso no En el PC Gracias Existe Notificación Existe una posibilidad Era la de cinco Si era la de cinco O sea Sacamos a Dromus Y pusimos eso Dromus era muy Muy larga Y bueno Ya acabé de cambiar De ahí Si Mira Woodmon En radio Estáis Y cómo Me digas De quién evoluciona No quiero saberlo Bueno Pero si o esta Perfecto Agueme de Kudamon 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 no está El determinado De decode Es el 28 de enero Que es mi cumpleaños O sea El jueves El jueves 28 de enero Se paren el fanart Digo qué Te siguen dando dinero Por Smidge Cuántos Digimon Cuántos Digimon Existen Más de 1500 Si no estoy mal Los necesarios Para salvar esta compañía ¿Cuándo es el Ur De ¡Ey! Amigo No, no va a ocurrir Pero viene ahí Gracias Se acercan peligrosamente Michio Muerte No, todavía no Están lejos Pensé que se estaban Acercando a arreglar Tri Pero no Falta los pibes Igual tienen problemas O sea Acá todo bien Pero no pueden estar Donando para eso O sea Exacto O sea No están donando Lo suficientemente fuerte No, o sea Tienen problemas Al decir No está ni siquiera En este cuarto el gato Tendría que Primero apagar la cámara Apagar el micrófono Levantarme Ir a otro cuarto Y traerlo acá Despertarlo Y después va a romper Las bolas a mí Y la puta madre Pibe Tienes problemas Hermano O sea A ver A ver A ver ¿Ustedes creen Que van a poder conmigo? Que me van a generar Proción monetaria Amigo? Si podemos No jugás ese juego Dos veces Una vez por ahí te sale Dos quizás Tres Estás tentando la suerte Yo soy estoico No me vas a hacer sentir mal Por no mostrarte un gato Por darme dinero Que nunca lo prometí ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas yo? A ver Eventualmente todos caemos ¿No? Pero Pero yo estoy bien O sea Le estás diciendo Que si lo siguen Intentando lo van a lograr Voy a ir a cancelarte A Twitter No me dejas opción Yo no prometí Yo no prometí nunca nada O sea Todo Así que No tengo ningún problema O sea Antes dijiste que hay posibilidades Eso es eso Eso es esperanzador Para muchos Gracias Claro Eh No Ya fue Trash cancelado Trash is over party ¿Cuándo conseguiste? Gracias ¿Cuándo conseguiste un gato? Eh Hoy Hoy Eh claro Fue súper rando Porque de repente Trash mandó una foto A un gato ¿Viste? Yo no entendí una mierda Y le digo ¿Conseguiste un gato? ¿Qué pasó? Digo Es black Y su única respuesta fue Black Sí ¿Qué está pasando? Gente tiene problemas Si quiere Y dona dinero Por ver un gato Que no van a ver Esta gente ¿El nombre de los gatos Son referencias? No Es negro Black suena chido Suena malote Y es el típico gato negro De mala suerte Que tiene los ojos amarillos Y es negro Y es negro peludito No negro Así que De verdad Como tiene que tener Un nombre El gato descubrió Que trajo un amuleto De mala suerte No tranquilo Yo genero más mala suerte Entonces como que Lo absorbo O sea Básicamente su mala suerte No puede hacerme nada Porque ya mi propio talismán Es más fuerte O sea Ser yo genera más Así que eso Y esto no se suma O sea Si tenés un ítem Que genera más El otro ítem Básicamente no tiene efecto ¿Viste? Este tipo de juego No Matemáticas Golgo Negativo por negativo Es positivo Claro ¿Dónde estás puesto Salem? No ¿Qué nombre de mierda? Cringe Después te conseguís Un plato blanco Y listo Ya te cancelé en Twitter Cancelame esto Se bajó los pantalones ¿Viste? Ahora sí Dale Acá tienen al Michi Putas Hashtag muestra al Michi No Versandie Versandie Haz lo tuyo Versandie Por Dios ¿Dónde está el Michi? ¿Dónde está? Patrociná al canal Asura Repítéalo Versandie Repítéalo Patrociná al canal Gente de mierda Los que eres Si lo sabes Vamos por Sandy Ayúdame No ¿Cómo que no? ¿Estás sorpresivo? ¿O estás? Estás poniendo depresionada Niña La estás oprimiendo Le estás diciendo qué hacer Mirá Esta es mi casa Si no te gustan mis reglas Te puedes ir por la puerta Ya pero Versandie no está en tu casa Versandie está en Twitter Ay Qué gente pelotuda No me No me dan dinero Para que haga contenido Proyectos y cosas de interés Pero sí me dan dinero Para que les muestre Un gato De mierda O sea No es que gato sea una mierda Si no le he sentido De que amigo En serio Esta es tu definición De contenido Que merece dinero Gente que En el directo Yes 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 El Michi es nuevo Gracias El Michi es nuevo Claro 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 Recapitulemos Han donado cosas Por un emoji Y lo de Black Fue más que nada Por el hecho De que Implicaba tener que hacer Toda la negrada Esa Lo que implicaba Hacer todo el tema Del tiempo Y sabían que no lo quería hacer Porque estaba apretado Con otras cosas Y era como que Vamos a darle dinero Para complicarle la vida Al tipo Y es como buenísimo Amigo Yo te explico En realidad Lo que están haciendo Muestra el Michi Yo te explico De que empezó Hablando el directo Estábamos hablando De como era Cuestionable La actitud del Rubius De fugarse No En realidad empezamos Hablando del gato Empezamos hablando del gato Entonces ¿Qué pasa? Como estábamos poniendo Antena de juicio El honor La integridad De una persona Por ámbitos monetarios La gente está poniendo A prueba de tu hipocresía No cuja No tiene nada que ver Una cosa con la otra La puta madre Pero bueno Mirá Quedate hablando de ¿Qué te digo? Hablá de la gente De Gumball En lo que vengo ¡Vay por el Michi! ¡Vay por el Michi! Lo digo en serio Quédate con el dedo De Gumball Tengo a Steve acá Steve ¿Estás vivo? A ver Ah Steve Siempre se va Bueno muchachos Bueno en un rato Ya que estamos No No Ya que estamos hablando De muestra el Michi Vamos a teorizar Del Michi ¿Cómo creen Que se vea el Michi chat? ¿Cómo creen Que se vea? Pero ya sabemos Cómo se ve el Michi ¿Ese negro entero Tendrá colores? Pero ya vimos Cómo es el Michi Por Dios No yo no lo vi Cuja ¿Está en Twitter? Está en Whatsapp ¿Está en Whatsapp? Perdón Pero no he ido A arroba Drashiro A ver el tweet Del Michi Y no lo voy a hacer Ahora bien Si alguien en el chat Quiere hacerlo Bien por ellos Pero yo quiero ver Al Michi En persona Pero Dromo No estás en persona Cuja No Es que estoy indignado Porque Drash Ni siquiera me mandó Una foto del Michi ¿Quieren la mandar El grupo de Whatsapp? Estamos todos Es ¿Por qué? ¿Estás diciendo Que mire el grupo De Whatsapp Donde hablan Todo el día? No, no, no Lo puso En lo de los estados Pero no dijo Que eras un Michi Ya me olvidé Del Michi Ya no sé Cómo se veía El estado Ya no está Para mí No está en mi cerebro Pero Sandy ¿Estás conmigo O no en esto? Decídete Si queremos ver Al Michi Ya, ok ¡Michi! Ahí volví Gente molesta ¿Pero estás esperando Que den en el doble? Ahora es que De hablar Pero muy bueno O sea Yo ya no ¿Qué? ¿Qué miedo ha pasado? Chat Hashtag Muestra El Michi ¿De qué están hablando? Ah Ah, bueno Hola ¿Estás bien? Pero yo me dejaste En una situación Que sea mi capacidad De controlar situaciones Complicadas ¿Por qué? Como tendría que haber Movido esto ¿Y el Michi? Ahí está El Michi Creo que nada Creo que nada ¡Michi! Ahí está El Michi Con pebolas Ahí está ¡Es el Michi! Sí, ese es el Michi Mis piernas Hermosas Lo puedes perder Ahí tienen su integridad Gente Ahí tienen su integridad Gente basura ¡El Michi! 10 de 10 Black Sabió que está moviendo la boca Pero no lo estoy escuchando El disco Pero yo soy muteado El disco Ah, sí voy muteado El disco Es buenísimo Y acá está Ya no estoy muteado El disco Ahí está Este man Aquí está Es un nuevo Dios Ya lo trajo Gente Ahora tienen que aumentar Los héroes Como acordamos La verdad Podrías haber milkeado Esto por dos directos más Pero ok Funciona para mí Ya puedes hacer el video Ya vi al Michi Es un gato No, todavía no puedo hacer El video de Tri Están cerca Pero todavía no Recuerden que tienen Paypal también ¿No? Acá está porque como Es súper negro Está acá Pero casi ni se ve Y bueno Yo también estoy acá Siempre he querido Que se vean mis piernas En un directo O sea, siempre es buenísimo Mirá, no tienes sueñito Pobre, sí Sí Ah, mira, mira Mira qué bonito Esco el bebé Se hizo bolita Correcto Oh Oh El pipí Hola, ¿todo bien? Sí, sí, sí Alguien dijo Al fin podremos reemplazar Al maldito pato Sí, gracias Quieres reemplazar a Steve Y así fue como De verdad yo De mostrar Porque el libre mercado No funciona Porque si vas a libre albedrío Pasa esto O un gato Cuesta 100 dólares Escúchame Black Lo dijo la donación Ha sido una buena inversión O sea Hemos recuperado Todo lo que te copió En piedritas y comida En un día Boludo Bien hecho, amigo Si seguís así, hermano Tenés futuro acá, eh Imagina el rayo Medio con el panda En la cabeza Para hacer videos Con el Michi En la cabeza Pagan y pongo el Michi Pagan y pongo el Michi Estaban indeterminados ¿Viste? Cambiaban las condiciones No queremos que salga La gorra Queremos al Michi Me encantan porque Miren como me están mirando Me están mirando como Puto loco de mierda Miren la foto que suben Miren la foto que está En el grupo de WhatsApp El meme A ver ¡Sí! Michi Basura Tienen cara de todo El dolor y sufrimiento Pobrecito ¿A dónde viene a parar? Miren a ese Michi Y sigan hablando Ustedes son la definición Del meme Estás enfermo, Bruce Wayne Tienen dinero Saben cómo gastarlo Déjalos Miren alguien puso Propongo Michi Y en stonks Como pip Como título del resubido Yo le doy click A ese título Yo veo Yo veo El directo resubido Entero Por el Michi Te lo prometo Esto es como en el show Que lo viste Que es literalmente Mostras un gato Y todos en las redes sociales Pierden la cabeza Se me están durmiendo las piernas Pero bueno Michi Levanta la cabeza Se te cae la corona Mi rey Ella tiene piernas Sí, tengo piernas Acá están Acá están El tipo está súper adormecido Se nota que no saben Ni dónde está No saben ni quién eres Te conoció hoy En ese momento Me di cuenta De que no estaba entendiendo Cómo funcionaba la plataforma Porque yo trabajé todo el día Para hacer un video Cuando el secreto del éxito Era conseguir un Michi De nada De nada, Cuja Sé que soy buenísimo Pero bueno O sea Es así No, es que Cuja No basta con tener un Michi Tienes que jalpear el Michi Después iba Le decía Ey, gracias Un poco de problemas, amigo Pero todo bien Volvió la pena Habló cada maldito peso Después Escúchame, Cuja Voy a tener que agarrar Y cobrar un porcentaje extra Pero de verdad Yo no hiciste nada Cómo que no Consiguió un gato Y viste lo que pasó En ese directo, boludo ¿Qué mierda te pasa a vos? Estoy a favor De pagar mitad y mitad De ese veterinario No, te tengo que llevar De verdad Es verdad Es verdad Esas cosas Cuestan mucho dinero ¿Sabes? Valió la pena Cada maldito peso Les importa el Michi Para el entretenimiento Y no para su salud Por Dios Si me querés dar Unos 2K después Para piedritas Y Doggy Todo bien Tanto cuestan las piedras Nato, boludo Nueva categoría Para el Patreon Dinero para el Michi Hoy entre las piedritas Y la comida Gasté 600 pesos Ah Yo dije Tanto cuestan las piedras Tanto, niña Flamentira No, no Tranquilo Igual Ahora todos seremos Sims del Michi De Drash De cara a este directo Como la fundación Del culto Del Michi De Drash Gente, yo se los digo así nomás Pagaron todo eso Para ver al Michi Pero no están preocupándose Por la salud del Michi Así que los voy a mandar A Greenpeace A la casa de todos ustedes Si no así Te vas a caer, boludo El Fanny mandó dinero Pero no se pone No se pone la pasión al canal Pero está amigo Todo bien Para los Wiscas No alcanza con eso Tan caro Tienes que donar más Ver Sandy Ya escuchaste O si alguien en el chat Ni siquiera pudo leer el chat La puta madre A la mamá Mi madre Escuchaste Blanche Tienes un montón de Sims De mierda Digo Gente que da dinero Porque le caes bien No, somos Sims Totalmente Personalidad Si, si, si Mi reina por el Michi ¿Te das cuenta de verdad Que sos la prohibiente De que ser negro Tiene ventajas? Me decían que no, boludo Se le cae la corona Mi rey Se llama León Mi amigo de la infancia Me dice Veo que tenés Michi nuevo Y es como hijo de puta No Trash Ya fue Tienes que hacerle Un TikTok al Michi ¿Sabes cómo les va de bien En TikTok a los Michis? Por favor Dice Jorge No puedo ¿Es Jorge? Jorge donó Dice Jorge Las pianitas del Michi Y el video del Tri Lo peor es que creo que Se va a tener que hacer El video del Tri Cuja, no joke O sea Con el dinero del Michi Te lo digo en serio O sea Fuera de broma Si siguen así Tienen que hacer el video De tu video Ay, ya lo llego Ya están Están ahí Para hacer eso Ah, sí Es buenísimo Es el mejor GIF de todo Hay que anularlo Para que termine Justo cuando explota Viste Que queda un poquito ahí O sea O que se vean Los Woodmon Después No, pero no se puede Si no deja que salgan los Woodmon Que se cae un cara De WTF Soy ahora Como uno de esos Tipos que hacen ASMR O tipas Que solamente se ponen La mitad de la cara Empiezan a hacer ruidos raros Comiendo cosas Comiendo cosas Alguien dijo 2K Para las piedritas No es suficiente ¿Qué le pasaba al tipo? No, cómo Ah, claro Dante nunca les preocupó Y esos son sus estándares Bueno, alguien donó Para Dante Alguien donó Para Dante Dante acaba de ladrar ¿Viste? Hijos de puta Y a mí nunca nadie Bueno, Dante Lo que pasa Dante Dante es que la gente Tiene estándares O sos negro y lindo O sos negro y feo Entonces vos sos Lo segundo Dante Y bueno Nada No hay ¿Qué boludo? ¿Todo bien? No, acá No sabes ni dónde está Que está bien Porque si no El directo se hubiera cortado ya Porque el tipo Quiere ir abajo del teclado Por eso no lo dejo entrar A mi pieza Y ves a agarrar este cable Y tenemos ahí una guerra En un muchidori Entonces nada Mi trabajo ya acabó Ya hypeé Ok I gonna get you Like a space boy ¿Qué pasó? Bueno El Michi agarró Y rompió la fuente ¿Vos te reís? Pero una vez Una vez me quedé sin internet Porque van a cortar El cable de internet Tenés que tener cuidado Te lo digo verdad Tenés que tener cuidado O sea Me cortó el cable de internet Y me quedé sin internet Como por una semana y pico Por eso no lo dejo entrar acá O sea Lo dejo entrar a piezas Y está así Durmiendo Si se pone en plan Quiero jugar con tus porquerías Es como Mira Black Todo chido Pero te vas para la cocina Ese boomon se pagó solo Hay más viewers que el promedio A ver Es por el Michi Y... Hay que arreglar No sé si hay profit todavía Pero hay que arreglar Lo a mí Michi Salgo de un infierno Y entro en otro Qué buena vida De nada Había lo indeterminado Esto es por Michi Y ese arreglo de tri Espero de acá un mes Que te comentarle De las auriculares ¿Qué tiene que ver tri acá? ¿Qué hiciste con Tri? Tengo que arreglar tri ¿Ahora no dijiste cuánto Tenía que estar por el reloj tri? Mira, llegaron Cuja Te paso una captura Al diablo el indeterminado Esto es por Michi Al diablo el indeterminado Esto es por Michi Sonriendo Gato Sonriendo Gato Si no estuviste en el directo Donde arreglamos tri Básicamente era trash Diciendo ideas Y yo gritando Yo Ese fue el directo Si querés no lo arreglo Pero sería muy hijo de puta De mi parte Llegados a este punto Vas a decir No, yo no lo entiendo Toma Listo Delídate O sea decir A ver Pujan este momento Esperá Es tres Dos Oh Es que te recuerdo Que tengo el canal abierto Porque subí un video Uno Y no se me estaba actualizando El número Holy Que bueno De vuelta No sé No sé que me gustan Números redondos Ponen a favor De romper la imagen Si quieren No era todo bien O sea No sé si Por cómo va a ser el tema De trino No sé si va a haber Ahí el profit Y weas Pero bueno Porque no sé Porque voy a tener que A ver De qué estamos hablando Voy a tener que pedir Más dibujos Para eso Que con el black Porque no puedo recitar tanto Pero bueno Voy a montar un labio Estel Pero gente Ustedes quieren ver El arreglado de Tri De Tri No sé No irán ese directo Porque no está resumido Escuchame Estel Tengo buenas y malas Dios mío amigo Tenés que parar Bueno Estel Eso no era para vos Escuchame Te lo voy a resumir Te lo voy a resumir De manera sencilla Para que lo puedas captar Conseguí un gato Nuevo Se llama Black Un gato chiquitito Y mostré el gato En un directo Y la gente No lo suficiente No por arreglar Tri Sino que donaron tanto Para llegar a lo mínimo Para arreglar Tri Yo sé que me vas a decir Qué pasa con Alice ¿No? Y yo también quiero hacer eso Pero bueno El positivo es que Tenemos trabajo No nos quedamos sin cosas para hacer El lado negativo Es que La lógica de mi público Para darme dinero Según qué cosas Cada día Es más cuestionable Y extraña También te recomiendo Que veas el directo Lo subió si querés Si tenés un tiempo Porque es bastante estúpido De hecho Viste que te dije Que el directo de Black Era el más estúpido de todos Bueno no Este directo Este directo Es definitivamente El más estúpido de todos Uno se sigue sorprendiendo Pero bueno En otro lado positivo Lo que gasté en piedritas Y alimento para gatos Se acaba de super ultra mega Y prepagar De nada Pero bueno Te lo digo Te lo dejo así Espero que tengas Un bonito día Bien gente Estamos a 50 horas De Raynor 3 Somos gente Ustedes quieren ver Ese directo Ya vieron la calidad Que tuvo el arreglo De Dragon Ball Que se mandó Este muchacho Que está ahí Con un gato En su regazo Y ya vieron La calidad Sobre eso No te va nada Que estilo A la gente Le gustó la mierda Y bueno Por eso mismo Estoy diciendo Ya vieron la calidad De lo que podés hacer Y ya vieron La calidad del gato Que tenés ahí arriba Así que Seguimos ganando todos Se los voy a racionalizar Con lo que se gane De Tri El Michi Come Esa es una mentira Espero que Me gustaría ponerte El camión Tía Kuhan El juego Mago En el que estoy trabajando Soy director Del proyecto ¿Quién lo dijo? Gracias Me parece que está bien Está chido No podés poner a Taigo Obviamente Pero bueno O sea Por él pone Man Llámete Kudasai Que dice Para el easter egg Del Michi En el video de Tri Sí Voy a hablar Del easter egg ¿Viste la parte de introducción? Voy a explicar Entonces expliqué Mi idea en un directo Y no recaudaron lo suficiente Pero mostré a mi gato Que lo adquirí en el mismo día Y recaudaron lo suficiente Y era claro ¿No? En todos los frenos Cuando vas a dibujar Ponías un gato en el fondo Para el easter egg Del Michi Eso no sonable No Y cuando explicas tu idea Tienes que mostrar al Michi Es raro Que no hubo ningún Ningún patrocinador De así De forma estúpida Mira más dinero Pero no Porque creo que No sé si Por ejemplo No sé si Luis dice ahí Creo que Luis donó No sé si donó Varias veces La primera vez Pero donó Y unos patrocinadores Entonces es raro Porque el patrocinador Te da ventajas Pero suele ser Como bastante económico Entonces es como Siempre me parece extraño O sea está bien No es que No aprecie que donen Pero es como Recuerden que pueden Gastar su dinero También de patrocinar el canal Y tienen beneficios Como emojis Su nombre El discord del canal Y por ahí No sé si te interesa eso O quieren apoyar De forma potente No claro Michi tenemos O sea Por ejemplo El patrocinador Encima es algo Que se paga En cuotas mensuales Porque en cada mes Se te reaplica el servicio Si quieres Que Alice De Alpha Le vaya bien Si si A este punto Alice de Alpha Se va a terminar En no sé cuándo Pero todo Chidori igual Chidori Escuchaste mis grabaciones Que te mandé hace como Un mes A todo esto No Estaba haciendo algo Llamado el video de Black Y después estaba haciendo Lo otro Que ya sabes que estoy haciendo Ah Y después ahora Y tengo que buscar A otra persona Que al lado de la voz Porque pasó lo otro Que te dije el otro día Que bueno Escucha Estel Tenemos una solución Si podés clonarte Podemos avanzar Todo de manera Te lo juro Te lo juro Entonces vos a averiguar Y después tratar de averiguar Cómo hacer que tu clono Te mate después Y lo hacemos Si, si Eso soy yo siendo profesional Me trajeron en tu Discord Por un meme de Minecraft Pensé que era algo Del directo ¿Qué pasa? ¿Tiraste amigo? Oh, ya hay memes Del directo Perfecto Lo que pasa es que Es tan negro Que se mezcla Con mis bermudas Y no se ve O sea Ahí lo hace Está acá Es esto Se ve cuando está despierto Este man Sí, sí Ah, creo que este meme De Bob Esponja Lo resume muy bien No, no Este es buenísimo Cuando no llevas Ni un día en el canal Y ya financiaste Arreglarte Y le diste de comer A Dante y a Drash Soy un dios generoso Cuja No, mira Este directo Este meme Lo resume bien ¿A ver? Está ahí en general Sí Cada día Sufrimiento Buen trabajo Michi Grande Michi Grande Michi Mi rey Bienvenido a Robote Welcome to Robote No sé cuántas potaciones Tenemos Vamos a fijar Cuántos tenemos Para que lo todice bien 155 ¿Te descontaste a vos? 154 Perfecto Drash, tu Michi Se parece a Bills Y ahora lo justo Lo que está Como que Y sí Es un dios de la destrucción Acaba de destruir Mi tiempo Mi vida Mi todo Tu sanidad mental Pronto también Si no le enseñas A hacer pipí Ya sabes Le compré el pienso Le pienso Le doy las piedritas Y ya prenden En el día O sea Los gatos Generalmente Quieren escarabar cosas Cuando van al baño Es instintivo No sé por qué lo hacen Pero o sea Lo prenden rápido Ya lo usó Bien, bien, bien Ya lo usó Arigatos No puedo leer mucho Lo que sí Oh Arigatito Uso Todo sea por el Michi Y por ver a Woodmon morir Todo sea por el Michi Y por ver a Woodmon morir XD También destruyó Mucho a Woodmon Pobre Woodmon hermano Entiendo Entonces tenemos que hacer Un alomón Con skin de Michi Tú y yo Y todos Vamos Bien Imagino cuando usted Le escuche el audio Y diga Ah, ya lo escuchó Bien También le había pasado Una foto del Michi Uff Drash pasándose Todo el juego Con un telmón Drash Le mandaste A Estel Un audio Hablando del Michi Y ni siquiera Le mandaste Una foto del Michi Ya, ya Ya corregí ese error Muy bien Muy bien Menos mal Dramos Madre mamá Tito Tito lo del directo Michi Soy Admin Y te muestro cómo Bueno, Michi No va a volver a salir En otro directo Eso es lo que aprendimos Sí, lo estás estirando No A menos que paguen por él Ya vimos que funciona Esto me he reducido a ser una cama Una cama humana Bueno, eso pasa cuando tienes una mascota Arigato Welcome to Revolta Recordá que tenés el disco de reportaciones abajo en la descripción Y también emojis Comunicar a tus amigos después que patrocinaste un canal por un gato Arigatito De chance dicen A ver el Michi Y por él lo hacen también Todos ganamos Y claro Cuando te digan A ver el Michi Tienes que decirlo No, 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 no Tenemos que pagar por ver el Michi Yo quería hacer contenido de calidad y así terminé Michi ¿Me vas a hacer más de calidad de ese Michi? Michi, no, la camita de un Michi Claro, le va a mi tío Tengo ahora a tener un gato, ¿no? Dice The One Todo por work The One Versand, ¿cuánto dinero es eso? Si me hagan eso, ¿no? Pará Oh, shit Estela es como el internet pierde la cabeza por un gato Porque Estela es un perro No pasaría el mismo efecto Por más que sea el perro más lindo del mundo Estela me está montando un audio Correcto Tengo miedo de lo que me va a decir Porque claro, imagínate a Estela Es como No terminé esto y me siguen lloviendo putazos Y es como OnlyFans, Michi ¿Me extendieron en el directo? No Bueno Ya tenés una anécdota que contar Y es que Tu día debut Generaste ingresos en el canal Bien hecho, amigo Cuando le diga a mi vieja No se lo va a poder creer O sea, me pregunta, ¿no? Así como Como persona horrible Que le dice ¿Cómo te fuera el directo? Y yo le voy a decir Sí, generamos esto Por el gato ¿Es Dios? Sí También los criterios para hablar de mi audiencia Podríamos decirse que son demasiado cuestionables y extraños Pero bueno Yo soy el tipo que se gastó bastante dinero Comentos una pizza gigante Que después le hizo mal Así que ¿Quién soy yo para cuestionar? No lo digas tú Que lo digan los egipcios Bien, amigo Qué mierda Ver Sandy Sabes porque El tipo está volviendo como Soy un dios generoso O sea Y bueno Se lo merece Es un rey Deberías hacer un directo Que se lo sea Viendo al Michi Es que literalmente Yo ni siquiera estamos hablando de nada No puedo leer Yo quiero leer el chat Pero no lo ¿Qué dice? Ah, lo que le dijiste recién vos Ahí les pasé Miren cómo está Mirá cómo está Black ¿Cómo? No te preocupes por el chat El chat gira en torno al Michi Tal como debe ser Ahí está Literalmente Black está Me la maman Putos Sí, gatito El Michi El gatito Esto era cuando vino al directo Más vale que sea bueno Me voy a la mierda Mirá ¿Cómo te mira ya? Como escucha a mi hijo de Robin Me despertaste Parece que sí fue bueno Mirá El lado bueno es que ahora Están los dos conviviendo Van a ser un vínculo más fuerte Hermano Hermano Mirá la cara de odio que tiene Cagaste, Master Ay, Michi Pero ahora están haciendo bonding Están formando vínculos Como la película de Tri Supongo que se llamaba así No lo sé Dímelo tú Tú los vas a arreglar Están pasando penejes de la cara del Michi En memes de Wallet En nada ¿Algún resumen? Un gato de internet perdió la cabeza Literalmente No hay otra cosa que decir Duh Están cerca, gente Están cerca de lo que dijimos antes Me dijeron que diera los memes No, amigo Hablamos de eso No te tenés que ir No No rompas las bolas con el cable Vean mi Michimon Mira lo que hiciste, Michi Black, ¿vos te das cuenta que no? No estás bien, ¿no? ¿A quién le dices? ¿Qué carajo? Cuja así como Drayor Arreglando Black Pero arregla el lore de espada y escudo Hablamos de proyectos Cuja es el tipo técnico Claro Yo te lo puedo arreglar a nivel jugable Mecánico Lo que pasa es que Cuja no tiene un Michi O sea, a ver Incluso yo Con interés y conocimiento nulo En cuanto guían esas historias Podría ser lo mejor con Sword and Shield Pero Ahí está Como soy un dios generoso Un tubo Oh, bueno, está bien Michi Me gusta como hay 426 personas Solo viendo tu Michi Es lo mejor Sí No, no quiero ni ver cuántas visitas tendrá luego el resubido Solo por el Michi ¿Qué dice Ayolus? Ayolus dice Espero que me dé COVID para jugar Sword and Shield Porque dicen que perdés el gusto Y la donación decía El Michi De la Stone En el indeterminado Jije Eh, Cuja Además es una miniatura Con la foto que te pasé Que está mirando el gato Pone La que te está mirando Con cara de orto Deversandy pone De hecho me parecen pocas Carita enojada Debería tener más vistas Concuerdo con eso Bueno, el audio de este es muy largo Bueno, lo sigue mandando Oh, mira El directo subió a 437 personas Por el Michi Obviamente Y solo por el Michi Bueno, Black Yo no quiero decir nada Pero me ven en las piernas, boludo Bueno, termina el directo Vos tirate, boludo Vos tirate No siento mis piernas en este punto Literalmente Como bueno Black Hermano No cuestiones al Michi Compañero No, espera que luego Entierre sus garritas En tus piernas Esa es la mejor parte Mi gato hacía eso Que macizo Macizo el Michi Tus piernas no importan Que mierda Soul, pará hermano Soul, malignación Patrocinan Patrocinan el canal Por mucho Y de paso Los 500 patrocinadores Indeterminado De Minecraft Por nuestro Dromus Lo prometiste Drash Concuerdo con ese statement Totalmente El Michi El Michi te eligió a ti ¿Qué quieres escribirle a la mía? ¿Qué quieres decir? Muestro a mi gato Y pasa esto Es la mejor miniatura que he escuchado Indeterminado de Michi Hashtag Hashtag Hi Michi Ni siquiera dice hi Les solo Dale ¿Prefieres a la mascota virtual O al Michi? Uno te da dinero Y el otro no Joder Encima de gato Tamer Con meme Viste Madre mía Gato Tamer Joder Encima Tamer No, no ¿Qué te dije? No, no ¿Pos siento caso Drash? Consejo Cuando le compres comida No le compres whisky Al Michi Luego los gatos Se ponen adictivos a eso Y no comen otra cosa Sí, ya me dijeron Es el primer gato que tengo Dromus Ok Ten cuidado A lo mejor Te lo tenía que recordar Drash Oh Dios mío Ya Cancelado Con la leucemia ¿Qué? Sabes que da leucemia Vivir Con la leucemia Ay Dios Disculpe No puedo pensar en la ¿Tienes que cambie la miniatura Directo mientras que estamos Y aparezca esta ya? Sí Se nota que Black Encima está re duro Boludo Porque se acaba de levantar Está jugando Pero o sea Su coordinación Ojo, ojo Pata Está en la mierda Es como Black Tiene tutito Tiene tutito Dale Juego con el iPad Que vale 100 dólares Que nos explotaron Que nos costó eso Dale Bien Es gracioso Porque no sabemos Ni el género del Michi Te vas a llamar Black igual No, no Está bien Es solo que Es el Michi Es Black Michi Black Black Michi Black Michi Michi Black Tiene un nombre O te dicen humano Sí, claro Humano Sí No fue Drash El que eligió al Michi El Michi fue el que eligió Drash Dios mío Pero es que Me tiene que decir Hay gatos negros Cuando traes como Ah, básicamente Es el gato negro clásico De mala suerte Ojo amarillo Peludito El Edgy de toda la vida Perfecto Drash Puede ser una bruja No lo soy ¿Acaso ya? ¿No estoy manipulando a la gente Para que haga esto? ¿No es la única explicación lógica? No Tras bruja Tras bruja No lo sabrías Panarte Drash Sandy no lo sabrías Panarte Panarte No ¿Dónde está el fanarte Tras bruja? Perdónenme Pero ¿Dónde está? Black Estás en la mismísima mierda Amigo No, no, no Hagan uno Con la bruja del Minecraft Que trae su gatito Piden los memes Que ya me da miedo O sea, mira un segundo Hable y P Hable y P Black Un segundo Black basta Black Hable y P Black Black Esa es mi idea No me lo muerdas Black basta Gato camuflaje Gato camuflaje Me la meo boludo Que tiene problema O Michi Bueno Black Puedo sacar mi mano A ver Black me deja Bueno Hoy estamos todos unidos En esta llamada Con cuatro personas En nuestro Discord privado Para apreciar Al nuevo Michi De Drash ¿Estás bien Black? Referencia Me manda que alguien dice Te costó 100 dólares El Lippet ¿No tenías alguien Para comprarlo en conjunto Que cueste menos? Y es como Literalmente lo compramos En conjunto Nos estafaron Es diferente Alguien puso Acabo de llegar ¿Y este Black Gato Mons? Dios Es el Michi Es un Michi Correcto Es más Probablemente llegó gente Después de que mostraras El Michi ¿Qué tal si recuentas La idea La historia De cómo conseguiste El Michi? No No, ok Estás distraído Viendo al Michi Perfecto Continuamos el directo Ya que tienes un Ah, si Te dieron dinero Por esto Ya que tienes un Michi Ya puedes ser un cazador De Un cazador Es hora de ir por Ese Fatalis Tengo a un felín Ahora, viste Si, no No puedes jugar Monster Hunter Perdónenme Tiene al Michi encima Contrólense Un buen camarada Feline No necesito Ni hablar Dejo a Dramos Y Michi Que dominan el stream Y me donan Más de lo normal Perdónenme Seguimos un gato Y lo fusionan Para más temor Perdónenme Estoy trabajando ¿No hablés? Está trabajando Deja el niño En paz Está haciendo buen padre Déjenlo Déjenlo Sí, déjenlo Déjenlo Está formando un vínculo Baby Yoda Baby Yoda Ahora es cuando Gente va Y hace memes Con el Michi Pero reemplazando Baby Yoda Es el único paso lógico Después de esto Ya llegamos a nuestro pique Pónganse Manos a la sobra Vamos Vamos A trabajar A trabajar Vas a decir ahora Vamos 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 a la obra En una sola Mañón Dale Dramos Esa es tu canción ¿A dónde vamos? A ver al Michi A eso vamos Dios mío ¿Cuánta gente Hay en directo? 442 1 2 O 442 Dime la opción Si las Pobre niño ¿Es esta la opción? No ¿Es este el botón de suscribirse? No ¿Dónde está el botón de suscribirse? Yes Correcto Está allí Ahí Exacto Muy bien Muy bien Buen trabajo O alguien me acaba de corregirme Diciendo que son 440 Yo me veo 431 Pero alguien dice que son 440 Y yo le voy a creer a esa persona Yo me veo 461 también Pero nos corrigieron Cuja Bueno, también basta de morder al Pipete Que no tiene la culpa de nada Aparte de haber salido caro Mucho odio Black Acabo No, Black se acabó Espera Vicente Fingsong No, no se va a llamar Botamón Fuck off Llama Black No me importa Pero memes Memes de Black Michi ¿Te calmaste? Au Oh, esos ojitos Esos ojitos Miren lo que es bonito No, esos son Michi Michi, Michi Michi, Michi, Michi Michi, Michi, Michi Au 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 Michi No, no se va a la primera vez Man, deja cable Hablamos de eso Sí El cable no man El cable no man Trash, ¿tú sabías que si te mueres en pueno directo lo más probable es que en algún punto tu Michi empiece a comerse tu cadáver? Sí Sí, solamente, si no queda nada en la casa, no tiene que comer No, sí, pero en este punto no es como lo mismo No, no tiene comida No, no Ok Está aburrido Turbia Te río porque sabe que es cierto Me pegó fuerte Me pegó fuerte Pero yo sé la verdad Mira cómo se ríe Mira, me hicieron un Michi Suprim Degenerada Un Michi Suprim Un Michi Suprim Un Michi Suprim Bueno amigo, ya está Levantá Michi Suprim Ya la jugaste mucho amigo Andá, andá ahí a descansar Te posté en una cámara y generaste dinero Todo lo que cualquier gato debería hacer en internet Dale Sí, sí, dale Andá, vamos Nada pa' ya, vamos Cariño en la pancita Lo has hecho bien, Black Dante mi amigo, te empiezan a olvidar Bueno gente, creo que es hora de que enserio nos vayamos Así que... Ok, Drash, una última pregunta Sí ¿Cómo están saliendo? El Michi ronronea Dejá la droga, cuja El Michi ronronea ¿Sí o no? No, a ver No 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 Ok Pero no está enojado Creo que te negara tu Michi entonces, chao ¿Qué le pasa? El ronronea no puedo estar enojado Adiós Y se levantó Y se levantó Abandonó mis piernas Adiós Adiós Ahí, Drash Ahí dice, al fin me puedo mover Soy admin Bueno Volví, ahí está Adiós, al fin puedo leer un poco el chat Adiós, a ver, esto no está bien puesto tampoco En el comentario de Nobs En el comentario de Nobs Tu chat solo habla de tu Michi Déjalo ir ¿Qué pasó? Sí, 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 literalmente O sea, en el comentario de Nobs ¿Qué dice? Dice, alguien dijo empezar a ganar para escuchar al Michi ronronear Como, mal Michi no está Michi se fue Muestra a mi gata y pasa esto Vale una pena Vale una pena Vale una pena Es un nuevo top De momentos Más Eh Ahí se me fue la palabra Surrealista Esto va directo Revol di fuera de contexto Es el momento más surrealista Esto va directo Revol di fuera de contexto Bueno, yo te dije negativo y negativo dan positivo Claro Drashiro dijo ir cortando y directo Y el Michi entendió el mensaje Guau Guau ¿Qué estás viendo? Un audio de mucho tiempo Oh ¿Es el audio de Estel? Sí ¿Y fue algo del Michi? No sé Actualizaron la jerarquía de Revolverly Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Ay no Es buenísimo Mira eso Drash Por eso Steve está en segundo lugar Y arriba de él está el gato ¿No? No Sí Debería estar Y luego del gato está Steve Ah ok Escúchame como plesiam No sé No sé Pero mi Nerva X también está ahí Frente fuerte No sé No sé No sé No sé No sé No sé Qué ver con el Michi Igual dijeron músculos, no piernas Fueron específicos El cap de Digimon Man, expliqué por qué no lo hicimos al principio en directo Ahora bien, la respuesta podría haber cambiado perfectamente La razón ahora es Michi No, la razón era esa Igual no puedo dormir No me dejó dormir Por eso no tengo que sacar el cuarto y demás ¿Cómo está Dante? ¿Llorando? ¿Por qué nadie dona nada por él? Michi forever Michi mi rey Jaime, Michi Todos dicen Michi esto, Michi lo otro Pero nadie dice Dante esto, Dante lo otro Prodromos, vos sos Tim Dinchy, por Dios La hipocresía, la hipotenosa ¿Cómo que la hipotenusa? De que me abgas ¿Dónde está Dante? Afuera, Danteando Ahora empiezo a hablar para que traiga Dante, viste No, Dante sigue y no lo puedo traer Eso no iba a pasar Literalmente no entra en el cuarto Por eso teníamos que aprovechar ahora No, Dante no puede entrar acá físicamente hablando así que nada Dante está puesto de estos perritas que entran a la casa y se vuelven locos Perrito es una palabra fuerte cuando es súper gigante Pero sí, básicamente Bueno, perrote Solamente se queda tranquilo en la vida Hay año nuevo cuando se entra a la casa Y no por las razones correctas Se cae estoico, no mirando a ningún lado Con la cara correcta Está re duro como si estuviera drogado Lo único que hace es que si te acercas mueve la cola y te mira con cara de pelotudo sonriéndote Y es como Dante, ¿estás bien? No me voy a mover acá en todo el día Dante, hermano, ya no hay... No me voy a mover acá, amo Bueno, Dante, está bien Te quiero, amo Por favor, no me saques Dante, está todo bien, amigo Todo tranca Todo bien Me voy abajo de la cama así Dante, todo bien Tranquilo Tenés que ir a tener comedor No hay pedo, amigo Yo me voy, este Porque es real, si dejabas por traerse la pieza se va abajo de mi cama Y es como, Dante, amigo, te estoy diciendo que no hay peligro No, hay peligro No, hay nada O sea, es como, después no lo sacaron ni Dios de ahí, el tipo está Tengo miedo Dante, deja de romper las bolas No hay cuetes ya Al menos sabes que te tiene a ti como amo Perrita duerme conmigo Pero sigue todo el día mi mamá Para, para, para ¿Por qué se habla como Macri en el video hermanito Baracus? Porque tiene la misma cara Y la misma, la misma sensación Habla como Macri Grande, Dante No te lo voy a hacer Que es el típico perro con expresión boluda Que tiene cara de tonto todo el tiempo Y está Y vos decís Está bien, Dante Pon la cara de nuevo Pon la cara de nuevo Tienes que imaginar un perro con cara de Macri O Macri sosteniendo un perro No, no importa Tienes que imaginar un perro que está Falopa Mirá el video Mirá el video de Marito de vuelta Es como el perro ese que le pide perdón Y dice Yo te quiero mucho, dueño Susilmiju Así, ese Básicamente Entiendo Creo que la foto que pasa en los disc Envuelve bien todo Alguien Alguien hizo un comentario meme Diciendo que le cantaste a tu Michi ¿Le cantaste a tu Michi? No Oh, entonces me engañaron Sí De hecho subiste acá todo el directo Cuando estaba el gato No sé Bueno, a lo mejor Bueno, gente Me voy a retirar No me prestas atención Así que nada Se me cuidan Chao Ey Bueno, gracias Oh, te donaron ¿Cuánto? ¿Lo lograron? Dios mío Esto en serio pasó de nuevo y el poderoso voy a hacer yo yo creo que en un universo paralelo empecé tarde a editar el vídeo y me enteré de todo esto después por un super audio de whatsapp de drayon ya para este directo seguimos en vivo seguimos en directo ok hola gente en directo michi el pato negro mío lo habíamos puesto a álex se me acabaron los comentarios chistosos michi michi yo como va algún día adiós dante está naciendo al dios respeta amigo su todo su todo para qué mierda hacemos indeterminados y sacas al gato y ya está bueno esta esta es la cosa de las indeterminado con gato yo jamás ser un simp aparece el michi que dijiste mierda a sus órdenes mi reina correcto yo creo que quiero tener un gato pero no me dejan ojo no vives solo no las ardillas me echaron en casa dromos fue el meme me secuestro en ardilla si le pones brown Pusieron el meme de De Drash, Michi Y Dante en la piscina Pero Dante se ve re feliz Si, Dante se vería así, créeme Yo veo a Dante bien Si se estuviera ahogando, esa sería su expresión Si el perno tiene cara que tiene miedo A dromos Miren por el gato, espero Y no se ha creído de cara, ya salió el gato Ya está, se fue, en fin Vas a tener que ver el resumido En el canal de Revolta Live En fin, ahora sí, gente Me retiro, me voy Y nada, se cuidan Voy a ver qué mierda hago con lo de Tri después Díganle adiós al Michi Díganle adiós Tengo que terminar otras cosas antes Y tengo que escuchar un audio de Estelle Me mando un audio muy largo Y eso significa Problems En mi país No se es nada Cosas En fin Weas Se me cuidan, chau Adiós No se es nada No se es nada Tengo que irme